Muy buenas tardes, amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra, nos encontramos en un programa más detrás de la verdad. Para analizar el acontecer político de acá del Cantón de Grecia, por cierto, el Consejo Municipal de prácticamente los últimos dos semanas ha sido de mucha polémica, de temas que inclusive podrían ir hasta el Ministerio Público de suspensiones sin pruebas, como lo que ha sucedido con la gestora cultural Chirri Sarazar, que le hicieron un orden de procedimiento, se confirmó que o no pudieron comprobar que ella enviara las fotos a los medios de comunicación y aún así la suspenden porque por pérdida de confianza y eso podría traer serias consecuencias para la municipalidad, además ya sabemos que la municipalidad acá y todos los casos los pierde. También es el tema de Víctor Rodríguez y un audio que se dio a conocer por parte del regidor de Liberación Nacional, Guido González, un audio privado, aparentemente, según nos dijo el propio regidor, Víctor Rodríguez, fue grabado mientras conversaba o con un regidor o con una dirigente comunal, así que como lo dijo, y lo vamos a poner hoy, lo vamos a sacar a la luz público a ese audio, estamos autorizados por el señor regidor. También está el tema de San Vicente, que el pasado sábado sin ayuda de la municipalidad, ahí estuvimos con Don Jorge Esquivel Levarra, pudieron iluminar la cancha, y por cierto, y les aplaudo, no invitaron a ninguna autoridad municipal, y creo que ya sobre que las comunidades empiezan a tomar ese tipo de medidas, muy importante, y por supuesto, un tema muy caliente, que fue lo que publicó, lo que dijo, lo sacó la luz pública, Cristian Alfaro, el regidor de nueva mayoría, sobre los papeles del cementerio, que tiene un documento de auditoría, donde el jefe de la unidad técnica de gestión vial indica que el alcalde sabía el antes y el después de esos papeles enterrados en el cementerio, hubo una fuerte discusión, por cierto, a Cristian más o menos lo vamos a tener como a las siete de la noche, se va a conectar con nosotros para que nos hable sobre ese importante documento que ya ha salido a la luz pública y fue en el propio consejo municipal el pasado fue eso. Vamos a saludar a Alberto Vega, muy buenas tardes, Alberto, buenas noches, más bien. Buenas noches, don Rodolfo, doña Nancy, don Jorge Esquiel, saludos a todas las personas que a esta hora nos están observando, a todos los que nos ven posteriormente, gracias por estar con nosotros, por escucharnos, gracias por sus comentarios, muy buenas noches, saludos a todos. Don Jorge, buenas noches, ¿cómo va todo? Sí, buenas noches, Rodolfo, buenas noches, Alberto, buenas noches, Nancy, el saludo para los que nos siguen ya a través del perfil del periódico mi tierra, aquí estamos, lunes, último lunes del mes de enero, para comentar un poco todos estos aspectos, todos esos acontecimientos de nuestro gobierno local, durante los últimos días que ya fueron precisamente mencionados por don Rodolfo, así que pues retorno con usted, don Rodolfo. Nancy, buenas noches. Hoy llegué, hoy llegué temprano, aunque no lo crean. Por cierto, me están preguntando que si vamos a hablar del tema político, al final del programa vamos a hablar del tema político y vamos a dar nuestros pronósticos, ahí se atreven. Yo estoy seguro que aquí en la segunda ronda casi. Qué dichoso, qué dichoso, no, no, aquí reponiéndome del agarroteaje me pegaron hoy hace ocho, este, pucha, qué gripe más dura, yo espero que haya sido gripe y que efectivamente la prueba de COVID haya salido negativa como era, pero estuvo dura, estuvo dura la situación. Aquí voy, aquí voy, aquí con cuidado y bien portado, aquí vamos, sobre todo bien portado. Oye, Alberto. Ah, no, 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 yo eso no lo dudo. Por cierto, vieras que. Por las dudas. Yo que estuve trabajando por ahí a ese lado, Santana y Escazú, y nunca me monté en esa periférica de ahí de Escazú. Sí, le faltó, le faltó eso. Verdad, ando anduve. Y esa, esa me hubiera gustado un poquillo más. Me parece más insegura, pero es más bonita. Claro. Vean, lo están, pero lo voy a decir, los dos de ahí, de la izquierda, están, pero patinando. Se le dio pegado el plato del cloche. Bueno, ese es un poco de tarea para que a todos los que nos están viendo, a, por supuesto, también, a don Rodolfo y a doña Nancy, acerca de uno de los memes surgidos a raíz de las manifestaciones públicas, los piquetes y demás de candidatos a la presidencia de este país. Pero, ¿de qué? ¿Es que no hizo ese meme? No, no solo es meme, es video corto ahí al que se lo montaron, pero está muy interesante porque le pusieron la peri. No, no, no. No sé. Estoy bateado. Sigan en esas. Ahí los dejamos, ahí los dejamos picados. Bueno, aquí ya hay algunos de los comentarios. Antes de empezar el programa vamos a leer. Rosy Salazar nos dice, buenas noches, bendiciones, excelente programa. Adriana Barrante, los vecinos de San Francisco, de San Isidro de Grecia, preocupados por la carretera frente a la escuela, que no se resuelve, la municipalidad no resuelve. Así es, la semana pasada, el hace ocho días, o jueves, la semana pasada más bien, Francisco había anunciado que ya había conseguido los materiales que nunca llegaron, el alcalde. Y ya llevan, creo que más de seis meses. Van para seis meses con la carretera en esos cien metros de mal estado. Vera Violeta Alfaro, dice, hoy muy atenta al programa, se las trae. Y Marielos Alfaro dice, buenas noches, bendiciones. Y también el regidor Ricardo Arias, de Nueva República, dice, saludos al panel. Yo sí quiero hacer un comentario primero, y creo que Jorge, que estuvo conmigo allá en San Vicente, yo primero quiero felicitar a los vecinos de San Vicente por el esfuerzo que hicieron, no necesitaron de la ayuda de la municipalidad, entre siete y ocho millones les costó poder iluminar la cancha de San Vicente, y el tema de la naciente, la propia presidenta de la SADA nos dijo, la municipalidad nunca nos preguntó por esa naciente, que era intermitente, inclusive ellos tienen registro de toda la naciente del barrio San Vicente, y en verano se acercan, pudieron hacer el proyecto, no pasó nada, así que la excusa de la naciente también quedó en olvido en en barrio San Vicente, les quitaron una buena parte de del Plata de Licoder, aduciendo que había una naciente en ese lugar, y al final no era tal. Jorge, ¿qué le pareció la actividad para empezar con usted? Porque usted, bueno, nosotros estuvimos ahí, en una bonita actividad ya en en San Vicente, y creo que a mí también me gustó la actitud que tuvo el pueblo de San Vicente, y no invitar a las autoridades municipales porque no se lo merecían. En realidad que fue todo un acontecimiento para ese poblado, ubicado aquí, poco más de un kilómetro del centro, ver la alegría de los vecinos, cuando se iluminó la cancha, y conocer de que el trabajo se hizo a base de rifas, a base de bingos, recolectaron los recursos, este, ahí tenían, tenía un poco, por eso que hablo de bingos, es cierto que no se pueden hacer bingos, pero tenían un poco recolectado, le faltaba un poquito más para hacer realidad la, el alumbrado. Tocaron puertas de la empresa, de la empresa privada, conocemos de las empresas, ahí se mencionaron cuáles fueron las que les apoyaron, y pues este, mencionaron también el comité de deportes pasado, en la figura de Marcos Gutiérrez, como uno de los aportes o de los que más apoyó el proyecto, pero verlo hecho en realidad, se queda uno pensando realmente de nuestro gobierno local, y quienes los dirigen, y quienes laboran, no voy a hablar solamente de los que dirigen el gobierno local, sino de los que laboran allí, quizás la falta de, no sé, como de ir a explicarle a los vecinos, y poner un poquito abajo, todos esos, este, lineamientos que piden a veces a ciegas, porque bien lo dijo Alejandro Latte, esa naciente aflora en invierno, se diluye en verano, y el agua no es potable, usted cree que si hubiese sido potable esa agua no estuviera ya captada por la asada del barrio San Vicente, o por algún de las asadas cercanas, claro que sí, pero nunca, siempre ha existido esa naciente, ahí siempre he escuchado yo la misma historia, desde que, desde que allá por los años sesenta, por esas calles polvorientas, incluso antes de mi accidente, que fue en el sesenta y siete, yo caminaba al fondo del barrio San Vicente, para ir a coger café, este, y pues, pasaba uno por esas calles polvorientas de aquel entonces, y uno escuchaba de esa naciente, y siempre ha estado ahí, y nunca ha sido captada, como tampoco ha sido captada nunca la del estadio, este, así que pues, aquí es un número que queda pensando, realmente, si las instituciones encargadas le pusieron el amor para haber hecho un proyecto realidad en una comunidad a la cual visitan muy, pero muy tesoneramente cada cuatro años. Y que van a visitar muy probablemente el domingo, ¿verdad? Ah, es posible que el domingo estén allí. Sí. Alberto, ¿qué le pareció esta, después de muchos dimes y directes, después de que les había anunciado que les iban a dar cien millones, se los quitaron, pero la propia comunidad logra, se organiza, como dijo Jorge, con la empresa privada, con el comité de deportes, principalmente el anterior, ellos hablaban mucho de Marcos Gutiérrez, y logran, al final, inaugurar el pasado sábado, la iluminación de una cancha importante, una comunidad que lo necesita. Bueno, las menciones no son casualidad. Eso, y la comunidad debe saberlo. Así es que si hablaron de, si hablaron de él es por algo. Ahora, yo en ese sentido, con las, con las, con las nacientes, siempre tengo especial cuidado porque en lo jurídico tienen una protección. Ahora, lo que, lo que no me parece bien de la municipalidad es que sabiendo esas cosas, ¿verdad?, desde hace décadas, no se tengan los planteamientos para soluciones como esas, porque, digamos, las cuestiones como la iluminación de esa cancha no es fortuito, no es una, no es algo, aunque sí para ellos una ocurrencia, sacar la plata o buscar la plata de un día para otro o quitarla también de la misma forma de un día para otro, las posibilidades para actuar sin afectación al ambiente son muchas. Debe existir. Debe existir o debió existir alguna forma de hacerlo sin quitarle todos esos millones a esa comunidad. Por supuesto, la comunidad una vez más demuestra esa y otras más en el cantón de Grecia que en medio de sus limitadas posibilidades pueden hacer cosas extraordinarias. Igual que en otros aspectos del deporte de este cantón que estando tan cercenado en lo, en la infraestructura deportiva logra preseas en juegos nacionales y en otros y en otros escenarios deportivos. Así es que esa es, ese es nuestro cantón lleno de gente capaz y por alguna razón extraña con políticos incapaces dirigiendo en el cantón. Entonces, de ella es una camarilla que está montada con, como lo hemos dicho, con también una posición política de décadas que nos ha impedido llevar a este cantón al sitial que se merece en este país porque no hemos logrado superar esas rencillas políticas al fin y al cabo de cada cuatro años que permanecen durante todo el tiempo para que al final tengamos buenos proyectos, proyectos extraordinarios de impacto para el cantón. Eso no se ha logrado. Entonces, seguiremos así. Ahora esperemos que esta elección, no estoy tan esperanzado, pero es una elección al fin y al cabo, salga bien y que sea la preparación para que en dos años estemos eligiendo gente mejor para nuestro gobierno local. Vea lo que nos ha pasado y esto está como si estuviera empezando porque las cosas que están mal están surgiendo. Hay muchos elementos que están ahí que nosotros los hemos denunciado, que han llevado tiempo para que se vayan resolviendo en diferentes instancias y demuestren una vez más que hemos estado en lo correcto. Así es que vamos para adelante. Felicito a esa comunidad de San Vicente, porque eso demuestra el poder que tiene una comunidad que se decide hacer las cosas. Eso me parece extraordinario. Es de sentirse muy orgulloso y muy feliz por ellos, por lo que han logrado. Sí, vamos a ver si ya Nancy está con nosotros. Nancy, ¿nos escucha bien? Pues se desconectó. ¿Me escucha Nancy? Yo sí. Ah, bueno, ahora sí, ahora sí. Sí, Nancy, su opinión acerca de de esto, San Vicente, porque decía decía la presidenta de la de la Sada, donde decía Jorge y a mí el el sábado, que la municipalidad nunca les preguntó que ellos tienen el registro de todas las nacientes del barrio San Vicente y que nunca les preguntó ni siquiera que cómo estaba la situación de San Vicente cerca de la plaza. Adelante. Y lo raro es, o sea, que lo raro es que no les haya preguntado. No. Vamos a ver, yo, concreto, en concreto, creo que la vez he puesto de acuerdo por haber trabajado en un proyecto común, que no hayan invitado a nadie de la municipalidad, me parece excelente, está claro el mensaje que están enviando. Este, y lo otro que más lo voy a, lo voy a hacer a modo, a modo reflexivo para las autoridades municipales, es la importancia especialmente en aquellos lugares donde las condiciones socioeconómicas son un tanto más limitadas, la importancia de espacios públicos, deportivas, recreativas, culturales, y lo que eso va a significar en algún momento, porque probablemente esas, esa población tiene una limitada, este, capacidad para, digamos, tener acceso a cierto tipo de espacios o de, o de, o de propuestas. Así que el hecho, no, no es solamente el hecho de tener luz, es lo que eso le va a significar a una generación o a varias generaciones, el poder disfrutar de una mejor manera esos espacios públicos. Y el hecho de, de que una comunidad se apropie de eso, o sea, lo hace todavía más rico, porque al final te cuentas, de lo que nos cuesta, lo, 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 lo aprovechamos y lo defendemos más. No es la, la idea, la idea es que la municipalidad se convierta en un aliado de esas propuestas, pero esto es a doble, a doble lado, o sea, un aplauso para la comunidad y una llamada muy grande de atención, una jalada de orejas, como dirían mi mamá, este, para las autoridades municipales, porque al final de cuentas, la idea es que se puedan articular, y para eso pagamos impuestos a final de, al final de cuentas, para que nuestros impuestos sean, sean reinvertidos exactamente en aquellos espacios, en aquellas comunidades, donde por alguna u otra razón, no se tienen las condiciones. De San Vicente ha salido mucha gente, pero mucha gente, en la, en la parte, en la parte deportiva, imagínese si tuvieran una mejor infraestructura, lo, lo que seríamos nosotros, a nivel de, a nivel de Cantón. Y en el tema de articulación, bueno, esto es igual, ¿verdad? O sea, vamos a ver, lástima que, que no sé si, si fue por desconocimiento, por desidia, o, o simplemente no, no les importó, de poder tener la información. Las asadas son, en general, no, no, no solamente la del caso la de San Vicente, pero en temas generales, las asadas son espacios, y se han venido constituyendo en, en, digamos, en entidades que manejan muchísima información, muchísima información, que es necesaria la articulación a nivel municipal. Bueno, ya está con nosotros, por aquí vamos a ver si está Cristian, me parece que aquí está con nosotros, vamos a ver, Cristian Alfaro, regidor del partido eh, nueva mayoría. Eh, Cristian, ¿nos escucha bien? Correcto, Rodolfo, buenas noches. A usted, a Alberto, a don Jorge, y a doña Nancy Hernández, sí, los escucho fuerte y claro, excelente. Sí, sí, invitamos a Cristian porque el tema, eh, del jueves pasado en, en la sesión municipal, se puso bastante polémico, Cristian, eh, dar a, sacar a luz pública, un, eh, que es, un informe, un oficio de la auditoría interna, donde el ingeniero Alan, eh, que está, quien es el jefe de la unidad técnica de gestión vial, eh, dice, señala, que el alcalde Francisco Murillo sabía del, de los papeles en el cementerio, que fueron encontrados en el cementerio en el mes de agosto, que fueron enterrados en el mes de mayo, y que hay correos electrónicos y whatsapps. Entonces, queremos conocer primero sobre este documento, Cristian, que usted nos hable, porque ustedes se dijeron muchas cosas, e inclusive hay, eh, las palabras de, de Francisco, me parece que sí, eh, lo atacaron, creo que, eh, no se defendió de lo que usted, de los cuestionamientos, sino que se fue algo más personal, inclusive lo no, le dijo chiquito y respetuoso, eh, le dijo politiquero, higadoso, y varios adjetivos en su contra, eh, y queremos conocer sobre este documento de la auditoría municipal que usted tiene en su poder, eh, buenas noches, Cristian. Muy buenas noches, Rodolfo, y bueno, ya nuevamente saludándolos a todos ustedes, Jorge Esquivel, que luego que apareció hoy también, este, y muy buenas noches a las personas que nos que nos ven, ¿verdad? Y nos escuchan por por la plataforma del periódico Mi Tierra. Sí, Rodolfo, efectivamente, bueno, creo que esto viene desde hace un tiempo atrás, todos sabemos y conocemos, eh, que fue lo lamentable, ¿verdad? La lamentable hecho, ¿verdad? Porque para uno es un tema lamentable, no crea que uno vive y goza con con temas así que suceden en su cantón, pero también uno está llamado a a luchar, ¿verdad? Cuando cuando o atender cuando usted escucha o o recibe alguna alerta que haya algún tema de corrupción o un supuesto tema de corrupción dentro de la municipalidad, porque bueno, si usted lee el código municipal y lee la ley de control interno, claramente es una es una obligación de nosotros, ¿verdad? Este servidor se ha quemado mucho las pestañas, Rodolfo, y Alberto, y Nancy, y Jorge, y todas las personas que nos ven, en estudiar y leer y aprenderme esa ley de control interno, que yo creo que es muy importante y que todo funcionario público tiene que conocerla. Ok, vamos a en, bueno, cuando pasó lo de los papeles de cementerio, ¿verdad? Que fue el año pasado, que 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 hubo el tema de las sospechas de un entierro, que unos compañeros recibieron una una alerta, otros compañeros se acercaron a nosotros y a otros otros compañeros y empezamos a analizar y ver el tema, después tener la certeza, después ir hasta el Ministerio Público, el cual yo siempre le he dado un valor, porque esa vez atendieron al llamado, inmediatamente asignaron en aquel momento dos peritos y un fiscal, y también estuvo la Fiscalía Anticorrupción de San José, que yo creo que también es muy importante agregar. En el en la línea del tiempo, este nosotros veníamos también con algunas dudas, con algunos, con algunas gestiones que se habían realizado dentro de, vamos a ver, como dentro de abril, y mayo, y junio, y creo que julio del año pasado, sobre algunas cosas que venían sucediendo dentro de la municipalidad. Para nada es un secreto. que incluso seguimos, creo que fuimos yo, Ricardo, y, bueno, Ricardo, Víctor y yo, perdón, y varios compañeros más, ¿verdad? Este, después, bueno, no se dio ese, ese reglamento, porque, porque la verdad era muy peligroso lo que venía, lo que se quería agregar ahí, algunos criterios que, legales que a uno le ponían, lo ponían, como decimos, vulgarmente a patinar, porque evidentemente, y técnicos, que uno dice, por Dios, ¿cómo, cómo van a poner esto acá en un documento? Donde evidentemente uno tiene su expertise o su asesoramiento y veía que habían, habían cositas ahí que no estaban bien. Seguidamente, en una sesión, ¿verdad? De, de, del consejo municipal, se logra un acuerdo en el cual se, 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 se pidió, o se, o se, bueno, un acuerdo municipal en el cual se aprobó, donde solicitaba un informe de gestión de, por lo menos en aquel momento del, del, del ingeniero que estuvo a cargo del IDC, que, que, si no más me equivoco, ya le digo el apellido, eh, era de apellido González, González Jiménez, el cual vino a hacer unas, Oscar González Jiménez, el cual vino a hacer unas vacaciones, eh, al, al que estaba de vacaciones, que, que su titular es Rolando Miranda. Luego, este, ingresa nuevamente Rolando Miranda, y cuando pedimos ese, 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 ese acuerdo, cuando solicitamos ese acuerdo, lo suspenden, por, supuestamente, él haber estado de, vamos, como jefe del IDC, por el tema del, del, del ocultamiento, o ese entierro de, de papeles en el cementerio, donde obviamente, cuando eso sucedió, el que estaba en, en la cabeza del IDC, era otra persona, y él estaba disfrutando de sus vacaciones, que incluso fueron como de dos meses y medio, tres meses, porque él las tenía muy acumuladas. Eso le va generando a alguno, a uno, muchas dudas. Entonces, ¿qué pasó? El consejo municipal se quedó sin un, sin un, sin un informe que ya habíamos pedido por un mandato del consejo, que este regidor había pedido por medio de una moción. Por cierto, fue este regidor el que solicitó esa moción de ese informe de gestión. Nancy, que está por aquí, o Alberto, que, que, que conocen de la función pública, saben que aunque sean dos días que yo esté en la función pública, debo generar un informe de gestión. ¿Qué hice? ¿Cuánto aprobé? ¿Cuántos permisos? ¿Cuántas, este, por ejemplo, cuántos criterios di con respecto a A, B o C? Porque eso es parte de la, de la gestión, de, de la parte, de la parte pública, y que también van abocada mucho, y por eso me enfoco, al control interno. Porque si algo, este servidor siempre va a estar muy atento, es a cuidar ese control interno, porque es nuestro trabajo. Y, y vamos a ver, ¿Qué es lo que uno encuentra? Después de eso, que, que no hay respuesta, este servidor empezó a pedir dentro de su control político que cuando me daban mi, 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 ese informe, que para mí era muy importante, porque, vamos a ver, yo necesito tener bases sólidas, y necesito saber en un documento plasmado, legal, o, o técnico, y oficial de la municipalidad, que se ha hecho. Entonces, seguidamente, este, y al ver que no tenía una respuesta, este servidor, se abocó, ¿Verdad? A su, a su, a sus conocimientos, y, y algunas, y algunas, y algunas peticiones, y entre esas, le pedí al, al señor, alcalde municipal, perdón, al señor auditor municipal, en aquel momento, que se me brindara un informe de, digamos, que me diera ese, 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 ese acuerdo de rendición de cuentas, a pesar de que ese funcionario estuviera suspendido. Entonces, es ahí donde, por medio de la auditoría, se me entrega el informe, debidamente, aquí lo tengo sellado, ¿Verdad? Con un recibido, o sea, no es un papel así que cualquiera diría que no, incluso trae un membrete de la auditoría interna de la municipalidad de Grecia, y muy importante, también tiene su sello y su firma del auditor. Entonces, es un documento completamente, digamos, válido. Y dentro de ese informe, donde yo lo recibo, bueno, lo recibí como en agosto del año pasado, noviembre, viene esa, esa duda, porque yo, vamos a ver, con esto yo no quiero decir que el alcalde es culpable, no, pero, pero se, se debe aclarar, porque en ese informe dice, ¿Verdad? Que según la información del ingeniero quizá, jefe de la unidad técnica de gestión vial, fue informado el alcalde, y ojo, subrayado, antes y después de los trabajos hechos en el cementerio municipal, mediante correo institucional y chat de whatsapps creado para tales fines, en donde el alcalde y su asesor figuran como miembro. Entonces, vamos a ver, ¿Cuál es el pecado que todo el mundo dice? Bueno, ¿Dónde está el pecado? Bueno, eso fue un sábado, los papeles, digamos, todos sabemos que fue un sábado, un día sábado, que que se hicieron esos trabajos. Aquí está doña Nancy, don Alberto, tal vez que no me pueden dejar mentir, y que conocen más, incluso que uno del de lo que son, de lo que es la parte interna de una municipalidad. O sea, si yo voy a hacer un trabajo un sábado, evidentemente tengo que cuidar el control interno, que y es mejor no hacerlo, porque primero estoy pagando horas extras, segundo que no tengo la vigilancia de muchas cosas, y pasó lo que pasó, se enterraron los papeles. Entonces, lo que más me preocupa, es que, vamos a ver, y es cierto, y es cierto, o sea, yo como, como, como subordinado, ¿Verdad? De un jefe, necesito darle un informe semanal o diario, no sé, tres días, no sé, de lo que yo estoy haciendo. ¿Qué estoy, digamos, todos los semanas estoy generando y qué voy a hacer? Evidentemente, mi jefe tiene que revisar, aprobar o improbar, ¿Cierto o no, Nancy? ¿Verdad? Es así. Y Alberto, tiene que haber una, tiene, porque ahí, si yo estoy administrando mi empresa, por ejemplo, y me diga un, 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 un funcionario que, que va a ir a cambiar las llantas un sábado, le digo, no, cámbielas el, el, el viernes, porque el sábado, este, está cerrado, tal vez, mi, 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 uricentro, o sea, puede pasar muchas cosas, eso, esas cosas se cuidan mucho, y evidentemente, lo que yo estoy viendo es un debilitamiento, un debilitamiento del control interno dentro de la municipalidad, y eso genera que pasen cosas. Y vean, compañeros y señores, señoras, eh, eh, el país cada día está pidiendo más cuentas de, de las cosas que pasan, vean lo que estamos viviendo a nivel de corrupción en otras muchas municipalidades, y han sido, gracias a muchos valientas y valientes, que han ido, y han puesto denuncias, y que han ido generando algunas, algunas situaciones que, que gracias a eso, este, se están aclarando, o se están revisando, o incluso la, la, la misma policía judicial ha venido haciendo ser, ser, a varios allanamientos a nivel, este, nacional, no solamente dentro de la municipalidad de Grecia, que también nos allanaron, y se están investigando, y yo creo que ese, ese es el camino, hay que seguir investigando. Eh, ¿qué es lo que a uno no le gusta o extraña? Que verdad, que yo en ningún momento estoy diciendo que el alcalde es culpable, no, yo le estoy diciendo, acláreme esto, este, necesito que usted me dé razón de esto, o sea, y presénteme, presénteme si esos, si esos correos existen, el chat de WhatsApp seguro no va a existir, pero los correos internos, institucionales, tienen que existir, porque hay una base de datos y tienen que estar guardaditos ahí, y si no existieran, pues, eh, ¿por qué se borran? O sea, esa es la prueba de que algo se está haciendo, o, o el día mañana pasa algo y aquí está la prueba. Entonces, y, y vamos a ver, y viene algo que también, yo creo que a ustedes y a nosotros nos ha venido también haciéndonos pensar que han pasado varios meses después de todo esto, y, y no, y lo que recibimos hace quince días por parte del alcalde, es que todavía no hay resolución de la investigación de los papeles de cementerio, más bien, los que se habían este, separado por un tiempo con goce de salario, los cual nos costó mucho dinero a los griegas y los griegos para que se investigara, otra vez están de nuevo, están trabajando de nuevo dentro de, dentro de la municipalidad, pero no tenemos resultados, no ha avanzado, no ha avanzado. Entonces, eso le genera a uno todavía más dudas, porque no se quiere avanzar, y curiosamente ahí donde, donde a uno le disgusta. Se dio un supuesto de que una funcionaria, que es la gestora cultural, había pasado unas fotos a, a los medios de comunicación del día del allanamiento. Dígalo más claramente, a pedir de comitirlos. Todo, todo acto de duda debe ser investigado, pero a mí lo que más extraña es, que la suspenden. Sí, y a noticias, y a noticias occidente también, no solamente, y esa foto, bueno, pero vea Rolfo, y ahí lamentablemente, y vuelvo a decirlo, no crea que uno está feliz por estas cosas que están pasando, pero y ahí, si yo no denuncio, y si nosotros no hubiéramos denunciado en eso, y se hubieran encontrado, y se hubiera sabido que nosotros, o conocido, que nosotros teníamos conocimiento de esos papeles, yo también soy culpable, y eso es lo que a veces la gente no entiende. Uno nunca le va a querer hacer un daño a su cantón, Rolfo, nunca. Uno siempre, más bien, estas cosas lo hacen por las personas que todos los días sufren, que para ir a pagar sus impuestos, que sufren cuando, cuando, que se que es muy difícil, ahora que estamos en una situación tan difícil, porque uno lo siente, uno sabe lo que es estar afuera, hay unos que no saben lo que es estar pagando una municipalidad, pagando impuestos, y creen que todo nace así, como como echarle agua y nada más. Entonces, para no perder la línea, Rolfo, a mí lo que me dolió fue que, bueno, me dolió, no, me indignó, es que ya sancionaran a una funcionaria por quince días por algo que no se comprobó, que nunca se comprobó que ella envió las fotos, o sea, entonces vamos a ver, qué es más importante, quién mandó la foto, o quién, vamos a ver, este, filtró una foto en, en, en la prensa, me preocupa más de que quién enterró los papeles en el cementerio, o sea, eso es más delito que lo de lo, que lo de los, que lo del, que lo de la imagen, pero vamos a ver, pero no lo pude comprobar, entonces, pero igual la voy a castigar por falta de confianza, entonces uno dice, señores, esto puede ser, y yo siempre voy a, yo, a los funcionarios municipales les tengo gran aprecio, porque gracias a ellos, esta municipalidad siempre se asustó. Ahí perdimos, perdimos conexión con, con Cristian, en el tener algunos sectores está como, como, como débilismo, ¿verdad? Alberto, ¿qué le parece? Bueno, ya ahora escuchamos a la noticia, en que existe una, una pregunta para Cristian, espero que se vuelva a conectar, porque a mí me gustaría saber por qué, si tenía documento desde agosto, porque hasta ahora lo va a conocer, esa era una pregunta que tenía Cristian, ahora que se pueda volver a, bueno, aquí está, aquí está Cristian, creo que por aquí se está conectando, sí, ahí está Cristian, ¿me escucha? Perdón, Rodolfo, sí, sí, es que se, 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 parece que hubo más una cintana. Cristian, yo siempre tengo una pregunta, ¿por qué, si usted tenía este documento desde agosto, por qué hasta ahora lo va a conocer? Es por el caso de Chile. Rodolfo, bueno, vamos a ver, bueno, sí, y también, porque veo que en la municipalidad están pasando cosas que no me están gustando, además, recordemos que este servidor ha venido pidiendo ese informe de gestión, y curiosamente, el que fue funcionario en aquel momento informó que iba a venir a dar un informe de gestión, pero al consejo municipal, o sea, no sé si vendrá con un informe escrito, que creo que debería venir con un informe escrito, pero, y comparar algunas cosas, porque hay también, yo necesito encontrar la verdad, que eso es lo que realmente venimos, a buscar la verdad de los hechos, aquí hay un documento con oficios claros, o sea, entonces yo necesito decir, bueno, defiéndase usted, señor, porque, o la administración, que fue lo que pasó acá, pero la sesión extraordinaria, creo que está para ahora este mes de febrero, en el cual vamos a recibir al señor para que nos dé el informe, porque este informe, don Rodolfo, es de alrededor, este, de, ya le digo, de 17 páginas, o sea, yo, yo lo que hablé fue de un párrafo de 17 páginas, dentro de este informe hay muchas cosas, y este informe pertenece a mí, a este servidor, bueno, y el pueblo de Grecia y a la administración, pero, pero lo que lo saqué fui yo, de acuerdo a los lineamientos de la, de la auditoría interna, con el derecho que tiene este regidor de solicitar información, que tal vez en algún momento sentí que no se me quería dar, y cuando el funcionario que se le pidió el acuerdo, lo suspenden, evidentemente le quitaron los accesos, le quitaron algunos, algunas cosas, pero el funcionario, y cuando le preguntó el auditor, que si me podía dar ese informe, dijo que sí, porque poseía todavía algunos físicos del respaldo, entonces, vamos a ver, esto es un poquito, o sea, del, de tal vez un informe que pueda ser más grande, incluso el oficio dice que, digamos, que en algún momento, si necesitará ampliar el, el informe, se podía hacer, y creo que en algún momento lo podré solicitar. Alberto. Si, si había, si el alcalde estaba, saludo, don Cristian, un placer tenerlo por acá, en hora buena para efectos de este programa, y más sobre todo para la, para los vecinos y vecinas del cantón de Grecia. Saludo. Sabiendo que eventualmente, don Francisco Murillo tenía conocimiento de lo que había sucedido en el cementerio, con documentos que todavía tenían vida útil legal, cómo es que entonces se permitió que el alcalde se mantuviera en su función de órgano decisor, o que siquiera participara, de cualquier forma, en el procedimiento cuando eventualmente el estaba en conocimiento de que había sido destruido, o que podrían haberse destruido los documentos. El asunto aquí es si él tenía que inhibirse porque eventualmente el hecho de que tuviera conocimiento podía haber algún grado de complicidad, o inclusive que lo afectara, porque él tenía, eventualmente él tenía conocimiento de lo que había sucedido, y eso es, eso no es cualquier cosa, eso es grave, a mi modo de ver las cosas, es grave, gravísimo, porque los delitos ahí, como que se cometieron, como lo he mencionado en reiteradas ocasiones, y he escrito al respecto, van desde seis meses a cinco años de prisión. Entonces, ¿cómo iba a ser él un órgano decisor, o cómo podría ser un órgano decisor en ese procedimiento, si él tenía conocimiento de lo que había sido, de lo que aparentemente tenía conocimiento de ese eventual delito? Es que eso es tan interesante, ¿cómo es entonces que deciden ustedes no motivarlo desde la primera vez a pedirle que se separara? Además, esa pregunta es para usted, si usted me dice que tenía conocimiento desde el año pasado, entonces, esta es una pregunta para usted, ¿cómo permite entonces que él se mantenga en esa posición sin haberselo dicho? La segunda es, si sabe usted que la auditoría tenía este conocimiento y también permite eventualmente que él conserve el papel como órgano decisor en este proceso que se le estaban siguiendo a esos funcionarios por lo acaecido en en el cementerio con documentos que todavía tenían vida jurídica útil. Adelante, Cristian. ¿Me escucha, Cristian? Adelante. Sí, pero como que tiene problemas con el audio, ¿verdad? Pareciera. Vamos a ver. Ahí está. Sí, creo que sí. Tiene el micrófono, no lo estamos a escuchar. El micrófono, Cristian. Sí, como lleva, tiene problemas de conexión, Cristian, me parece. Así es. Sí, sí, el tema, Alberto, es que también en la discusión que se da en el consejo municipal, el alcalde trata de que esa información que está en ese documento es falsa e inclusive lo trata de mentiroso también. Él dice que esos consumimientos no fueron así, que él no tenía conocimiento de esos documentos que fueron enterrados en el cementerio. Mejoren, entonces se conecta de nuevo a Cristian. Bueno, en realidad que escuchando a Cristian, aquí uno se pone a pensar realmente de que hay una gran cantidad de asuntos que investigar y que quizás no se ha caminado como debe ser, no se ha avanzado más bien como debe ser, pero escuchando a Cristian y presentando un documento de la auditoría interna, sí, le queda uno la gran, se le crea uno una gran nebulosa, todavía peor de como la tiene, por todo este asunto del cementerio, queriendo, dice Alberto, o le hace la consulta a Cristian, pero recordemos que en el consejo municipal al cual pertenece Cristian, el asunto está bien dividido y algunos regidores tan siquiera nunca comentaron nada sobre el asunto de papeles del cementerio, siempre mantuvieron, bueno, mantienen todavía el silencio sobre esa situación. entonces es aquí donde, pues, esa consulta que le hace Alberto a Cristian es importante, de que por qué no pidió la separación, es que quizás no lo iban a apoyar a Alberto, pero dejemos que sea Cristian, ya está conectándose quien le conteste, porque tal vez no lo iban a apoyar los demás compañeros del consejo, recuerde que el asunto está allí dividido, Alberto. Sí, pero es algo que tiene que decirse, o sea, tiene que ser presentado, ya don Cristian lo hizo, le pidió cuentas, pero esto debió ser quizás hace meses. No, Alberto, y otro punto importante, ¿por qué la auditoría interna no hizo la denuncia de la fiscalía? Esa es otra. O los propios regidores, que si tenían conocimiento de este documento. Vamos a ver si está Cristian. Ahí está, Cristian. Gracias, Rodolfo, nuevamente ahí. Sí, tuvimos un problema ahí en el internet, parece. Escuchó, escuchó la pregunta de Alberto. Ah, bueno, ok. Ok, vea, don Alberto, y creo que usted ha sido muy acertado con su pregunta, pero también le voy a recordar, y creo que es importante recordarle a, y tal vez refrescarnos un poco la memoria. Recordemos que nosotros recibimos en algún momento críticas, burlas, además, incluso se nos quiso decir que no diéramos ningún, ninguna, vamos a ver, este, declaración a la prensa, que no se hablara más del tema, empezamos a recibir unos, un tipo de amedrentamientos, ajá, empezamos a sentir como que, como que cuando le zafan a uno la tabla, mi mi querido Alberto, ya uno majado en puerta una vez, como dice un querido amigo, vieras que ya no quiere volver a sentir lo mismo, entonces, es es evidente importante, ¿Verdad? Es evidente importante. recordar que esto ya está judicializado, y que también esto ya fue trasladado al Ministerio Público como corresponde también, y creo que tal vez pueda hacer prueba de este servidor, don Alberto, y eso es un tema que, bueno, nosotros tenemos vía libre con el fiscal, podemos hablar con él. Cristian, una, una consulta. Un tema que no se puede ventilar. ¿Y ustedes enviaron ese documento de la auditoría a la Fiscalía también? Sí, señor. Sí, es que ese es el asunto, ¿Verdad? Es, es lo importante. Vamos a ver, a, a, es que a nivel, a nivel, como le digo a don Rodolfo y Alberto, esto es muy importante decirlo y aclararlo, uno no está aquí persiguiendo a nadie, uno lo que quiere es que se aclare qué pasó. O sea, yo no vengo a decir, es fulano, es mengano, es sultano, es sultano, no, 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 yo no vengo a decir nombres, yo vengo a decir, bueno, aquí tengo esto, usted acláreme esto, o dígame esto, pero, pero, ey, necesitamos que esto salga a la luz, o necesitamos, vamos a ver, no es que nosotros, el pueblo de Grecia, el pueblo de Costa Rica, porque usted y yo sabemos que puede ser que los papeles no significaran nada, pero necesitamos saber quién fue el que los enterró. Ahora, hay un tema que aquí toma Carlos Echavarría, que a mí se me ha olvidado, ¿verdad? ¿Qué hacía el abogado montado en el Fajop, en el cementerio ese día, también? Y bueno, sí, 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 pues estuvimos ahí, es un tema que... Es más, y yo, y yo creo que don Alberto y Nancy y Rodolfo, creo que no hay que ser muy, muy, muy conocedor para entender que hay cosas que a veces uno siente como que la quieren tapar, inclusive usted ve la reacción del alcalde con este servidor, en ningún momento le dio una razón, motivo, circunstancia técnica o legal que, que, que saliera del momento, no, todo fue ofenderme, y yo creo que, y empezar a decir cosas de mí que la verdad no tienen ningún sentido. Entonces, vamos a ver, este, don, don, don Alberto y don a perseguir. Entonces, vamos a ver, es un tema de que, evidentemente, aquí el tema es, 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 es buscar la verdad de los hechos, don compañero, aquí no, yo no vengo a perseguir, ¿no? Y ojalá el señor alcalde pueda venir y decir, no, mire, este, a, b, c, pa, 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 no, no, no. Sé que bueno, pero, pero necesitamos aclarar, y necesitamos llegar a una verdad de los hechos. ¿Quién fue el que envió a enterrar esos papeles de cementerio? Por el bien de nosotros, por el bien de Grecia, por el bien del Consejo Municipal, de la, de la Alcaldía, y de todo, y todo Costa Rica, porque la verdad es que, eh, es, a la gente siempre le dice uno en la calle, aquí todo en Costa Rica se va a quedar impune, aquí todo queda impune, aquí todo se, se tapan, y ese es el concepto, ahora que estamos en, en tiempo de votaciones y elecciones, cuando usted va y habla con las personas, bueno, yo no estoy con ningún partido nacional, pero yo soy de un partido cantonal, pero, pero cuando usted palpa, lo que la gente piensa es que todo es corrupción, y yo creo que eso es algo que no es, las nuevas generaciones en política tienen que ir cambiando, ir, y ir demostrando que se quieren llegar a la verdad de las cosas, a la verdad de los hechos, no perseguir personas, sino a la verdad de las cosas, que realmente podamos decir, se llegó a, al fin de esto, pero no es justo, que, que se quede, que se queden cosas impunes, claro, Rodolfo, se robaron una batidora, no sabemos qué pasó, que, que lo del, lo del polideportivo, al final de cuentas, y hay algo que, hay algo que a mí me preocupa, Rodolfo, a veces, se quiere, sí, bueno, y un montón de cosas más, hay algo que a uno le preocupa, que a veces se quiere venir y culpar al que está más abajito, siempre protegiendo la parte política, y eso es algo muy delicado, y eso es que a veces uno lo siente, o lo ve, vean cuando el compañero Rafa Pérez, muy acertadamente, sometió a votación, una vez que se investigara la parte política con respecto a lo del polideportivo, y, y qué pasó, se votó en contra, o la votaron en contra de otros regidores, yo lo respeto, pero a veces, qué hace sin sabor, por qué no se quiere investigar, y yo creo que uno, aunque quiera o no quiera, va, va a seguir investigando. Nancy. Perdón, este, agarré, agarré a ella para hablar y me, y me, se me fue. Vamos a ver. Aquí, vamos a ver, a mí lo que me quedan son, son un montón de dudas a partir de esto que está hablando Cristian, este, porque cuando pasó, vamos a ver, y estaba leyendo ahora los mensajes, y yo concuerdo con, con doña Vera, que fue la, la persona que lo conozco, el día que pasó esto, y salió la luz pública, el señor alcalde decía que él desconocía lo que había pasado. Bueno, parece ser que si está, vamos a ver, si se constata lo que dice esta, este informe de la auditoría, que efectivamente, eh, tiene que investigarse, y me parece que la instancia, eh, no sé, yo no creo que sea el, el consejo, la instancia adecuada, me parece que lo adecuado es que la, la fiscalía como tal, lo, lo, lo investigue, máxime que estamos hablando de, de, digamos, de, de, de dos jerarquías, ¿verdad? Y para que el tema no se, no se politice, debe, debe ser en, en otras instancias, y ver exactamente, eh, quiénes sabían, ¿verdad? Este, por qué no pasó nada, conste, vamos a ver, yo, yo voy a aclararlo, el tema del procedimiento administrativo, indistintamente que la alcaldía supiera o no supiera de lo que iba a pasar con la documentación, el procedimiento no es ese, yo voy a ser completamente cara, ese no es el procedimiento, ¿por qué? Porque existe un procedimiento claramente definido, en donde se dice cómo se tiene que manejar la documentación pública, y no es a través de la alcaldía. Que se le haya informado, que esa es la parte que a mí me, esa es la primer, la primer duda que a mí me surge, ¿por qué una, una instancia le informa, o sea, una instancia administrativa, le informa a la alcaldía que va a hacer eso? No es lo, lo, lo que normalmente pasa. ¿Por qué? Porque normalmente lo que pasa es, es una articulación entre departamentos, eso es lo que debió haber pasado, es entre, en este caso, la unidad técnica y el departamento de archivo, nada más, o sea, no hay más instancias interviniendo en esto. Entonces, la primer duda que a mí me surge es, ¿por qué se le informa a la alcaldía? Lo dejo ahí, nada más, o sea, entre, entre las dudas que no le puede, que le pueden surgir en este, en este asunto. Este, lo otro es que en el momento que me parece, me parece que de las primeras cosas que me, que me pareció muy interesantes que fuera, que le apoyaran a, a Cristian la moción, ¿verdad? Y no es burla de Cristian, es que te han rechazado un montón, ¿verdad? Lastimosamente, cuando hay un tema, cuando hay temas de controles y temas de, de petición de cuentas, este consejo es un poco reacio, o sea, como órgano, apoyar a, aquellos, aquellos regidores que están pidiendo información. Pero bueno, te, te apoyan, te apoyan la moción para, para poder pedir, digamos, para hacer el proceso, eh, y la primera instancia que debió haber ejecutado, perdón, es la auditoría municipal, cuando encontró algo. No sé si ustedes me acuerpan en esto, no, pero es la primera instancia, porque es la que investiga, es la que, es la que resuelve, es la que, la que realiza, la que tiene los datos. Este, me siguen quedando mucho dudas, ¿verdad? Entre, entre toda esta situación. Eh, y me parece muy bien, y yo creo que eso lo, lo celebro, este, que hayan mandado el, el, el informe a la, a la fiscalía, para que sea efectivamente la fiscalía, un órgano externo a la municipalidad, la que determine responsabilidades, y quiénes sabían y quiénes no sabían en este caso. pero, pero indistintamente eso, eh, y lo otro, y yo, perdón, y eso tengo que, tengo apoyo cien por ciento, Alberto, eh, me preocupa que la, que el alcalde, bueno, no se acuerde, y a final de cuentas se convierte en juez y parte, en un proceso, porque a final de cuentas, si esto se comprueba que es cierto, vicia el, el proceso administrativo. Entonces, ahí complicamos todavía más. Yo no sé, yo he escuchado, y lo voy a decir, damos así claramente, yo he escuchado que es toda la alcaldía, no solamente la, la gente damos el, el alcalde, sino toda la alcaldía la que sabía. Entonces, todavía complica un poco más el, el proceso, el proceso administrativo. Eh, lo que sí está claro, y esperemos que la fiscalía resuelva, eh, una parte que es el tema del, 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 de la, de la parte, digamos, penal, que se pueda llevar, pero eso no quiere decir que la parte administrativa no se pueda seguir haciendo, y esa es la parte que más, le, 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 le da a uno dudas. Si a partir de todo esto existe una intención de que esto se dilate más de la, más de la cuenta, este, ¿verdad? O, o las cortinas de humo, ¿verdad? Sí, es que vamos a ver. Lo de Chirri es una cortina de humo, pero que le va a salir muy caro a la, a la administración. Es que vamos a ver, yo, yo, además, lo voy a poner a, a modo de, de, digamos, de consulta, que ya lo hemos hablado en otros, en otros programas, este, es que se nos había dicho, y no voy a hablar a modo de ciudadanía, se nos había dicho que el, que ya había iniciado el proceso de, de, del órgano. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero creo que se ha hablado bien también de eso. Sí, 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 cuando empezó el proceso de preliminar. Sí, sí. Exacto, entonces, cuando después te dicen que no, que no era eso, que no que lo que se está haciendo, es una investigación, y usted dice, bueno, pero, un edoso, o no entendemos que, vamos a ver, que son diferentes etapas, ¿verdad? Son, son diferentes momentos en el, en todo el proceso, o realmente estamos intentando confundir, ¿verdad? Eh, y me parece oportuno, ya, digamos, lo había dicho en, en la anterior ocasión, cuando le pidió el consejo como tal, como órgano, le pide cuentas, y para mí donde cabe ahí el tema realmente de un control político, esto es control político, esto es control político. Eh, e indistintamente, ¿verdad? Yo, yo estuve escuchando un poco la, 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 la sesión en la cual se dio eso, eh, me parece que don Francisco se ofusca, ¿verdad? No creo que también no estaba preparado. Se enojó, se enojó. Se ofusca, se ofusca, es una palabra más bonita, se ofusca. Entonces, me parece que pierde, pierde, no, es que pierde el control de la, de la situación, y no es enojándose, sino, porque realmente el planteamiento me pareció ni que es respetuoso, o sea, le están haciendo una consulta, y me parece que es obligación del, del órgano político, que es el consejo, y del órgano administrativo, que es el, 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 la alcaldía, eh, decir, bueno, no, eso no es así, o no, eso es mentira, o yo nunca supo, o sea, me explico, un argumento más, más allá del, 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 del meramente, del meramente enojarse. Eh, igual, se pudo haber abstenido, digo, no, o sea, este tema no lo voy a, no, no lo voy a tocar ahora, porque está, no sé, lo que sea, pero de poder, de tratar el tema, y no enojarse, porque me parece que, que ese fue el asunto, o sea. Le voy a leer algo que dijo Francisco, que yo aquí lo tengo, lo transcribí, dice, dice, ¿qué voy a saber que usted y otros regidores pusieron esa denuncia a espaldas de la administración, como creyendo que estamos involucrados, cuando se pone la denuncia por los operes enterrados? O sea, Francisco pretendía que los regidores le avisaran que habían papeles enterrados en el cementerio. ¿Cómo va a decir eso, verdad? Son, son incongruencias. Inclusive, eh, ofende bastante fuerte a Cristian, donde le dice, eh, usted, usted, usted ya tiene el hígado politiquero, como siempre, y trata de ofender y confundir a la gente. Usted es un chiquito todavía, le dice, y tiene que madurar, es muy respetuoso. Ahí estuvo ganándose un minuto de fama, sacando papeles, y saliendo a la prensa. Eso se lo dijo en la sesión municipal. Y para mí es una falta de respeto a todo. Si es que lo descalifica, lo descalifica con, con argumentos subjetivos. Con ofensas, con ofensas. Vamos a ver. Lo descalifica con, con, con juicios de valor, dirían los abogados, verá, eso no. Si usted descalifica el argumento con criterio técnico, con hechos, no con eso. Si me lo permiten, tengo elaborado un procedimiento conforme a la ley de archivos nacional, ley y reglamento del archivo nacional, que se lo puedo decir sucintamente para que la gente sepa que esto no es tan simple. Inclusive, para una destrucción de documentos, hay que consultar a la Comisión Nacional de selección y eliminación de documentos. No es cualquier cosa. Entonces, esto no es así, con solo archivo o un departamento, es un poquito más complejo. Hay tablas de plazos. Claro, hay tablas de plazos de documentos que deben estar establecidas, identificados, y se debe convocar, hay una comisión, claro, como aquí son esas cosas, hay un comité institucional, o debe haber un comité institucional de selección y eliminación de documentos. Pero no es la alcaldía, quedemos claros en eso. No es la alcaldía totalmente de acuerdo. Ahora, ahora, es que la sospecha no es cualquier cosa. ¿Por qué? Es que, ¿verdad? Esto, como sucede en un contexto, ¿de qué querían? ¿Sí? Como dicen a veces en las series y en películas, parece un pato y hace como pato, ¿verdad? Entonces, queda en un momento esta situación en la cual se están investigando documentos y suros, precisamente, ¿cuáles documentos? En las fotografías y en las imágenes que se ven, ¿qué habían? Facturas. Y muchas de los cuartos. Facturas que debían tener un periodo, según las directrices de contabilidad nacional, una vida jurídica de 10 años. y no tenían ni la mitad, o tal vez tenían la mitad. Entonces, aquí, ¿verdad? Hay mucho que, mucho, que le dice a muchas situaciones que se dan, que le dicen a uno, esto no es tan simple como que no tienen un procedimiento y no hay control interno. Esto es más. Inclusive, hablando de una forma sistémica, la municipalidad, en lugar de revisar el reloj del dash del carro o los marcadores del dash del carro para ver si el carro está calentando, se bajan, abren la tapa y le ponen un termómetro al motor para ver si está caliente. Tal vez, tal vez, pero esa es la forma de operar. Y le voy a decir una cosa, si no es que ya está quemado el aceite en el cárter y ya se trabó el motor. Lo que pasa es que aquí, aquí las cosas han seguido funcionando y hay que decirlo, esto no está bien. Y eso, eso que del asunto de que si el alcalde estaba informado de los hechos, esto dice demasiado y que consten documentos de la auditoría interna es que ellos hayan hecho referencia a eso es demasiado, es mucho. No es cualquier cosa, no es un comentario de pasillo. Entonces, en parte esto, lo importante es que se esté investigando y otra cuestión, no se crea que el hecho de haber intervenido en algo sabiendo que debió abstenerse, esto se va a quedar así. El asunto es que tiene que darse el seguimiento a lo que está en denuncia judicial para que al fin y al cabo llegue a algo. Porque no puede ser que la sensación, que la impunidad se quede y que la destrucción de documentos públicos, solo por lo que son documentos públicos con vida útil y legal, no quede solamente ahí, sino que además se interfirieron en las pruebas para un caso que se está investigando con efectos nacionales, no se quede ahí no más. Esto es demasiado grave y no hay que quitarle ni una coma, ni un punto, ni el énfasis que debe tener en la importancia jurídica y económica pública del cantón. Porque si eventualmente se está ocultando algo, imagínese lo que puede ser. No es la factura de una caja de helados ni de las 12 cajas de leche en Prismar. Aquí está eventualmente algo detrás mucho más importante, de millones de millones de colones. Así es que cuando una comunidad tiene que hacer su esfuerzo propio para poner unas luces para su cancha de fútbol, pero por otro lado hay millones de colones que no se saben. Por cierto, ahí estuve viendo el pago de horas extras del mes de noviembre de una funcionaria, 533 mil colones en horas extras. ¿De cuál funcionaria, Alberto? Creo que es en la comunicadora institucional, Yoconda, donde tiene en un solo día cinco horas extras. Ah, pero nos dicen que eso sí se puede hacer, ¿me acuerdas? Sí, claro, sí, que pobrecitos. No, 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 y no solo eso, pongámosle la cerecita. Lo se hace en un día, en un día sábado. ¿Por qué en un día sábado si eso es, a ver, si eso estaba correcto hacerlo? ¿Por qué no lo haces en horas normales? Un poco lo que hablábamos ahora, ¿verdad? O sea, ¿por qué tienes que pagar horas extra cuando cuando puedes tratar de ahorrarle, ahorrarnos a nosotros, los contribuyentes, el pago, los pagos de horas extras? O sea, ahí hay muchas cosas, por eso le digo que hay que separar, la idea es, y me lástima que don Francisco perdió la oportunidad para poder aclararle al consejo, dejarnos a nosotros, los ciudadanos, sus jefes, pero al final de cuentas, quedemos caros en eso, somos los jefes, porque el voto es lo que nos permite hacer esto, este, aclararon las dudas, y creo que la consulta sigue siendo válida. Nancy, la interrumpo un momento porque me escribe Christian Alfaro, dice que por problemas de conexión, y no puede seguir, tiene problemas con internet, me voy a agradecerle por estos minutos que explicó un poco sobre este documento. Voy a leer algunos de los comentarios porque hay bastantes, dice Fran Rodríguez, Francisco Rodríguez, que es el segundo vicealcalde, y les saludos. Solamente una aclaración al respecto, porque acá te hablamos de toda la administración, o toda la alcaldía. Francisco Murillo y Nora Suárez, como parte de la alcaldía, son los que podrían tener conocimiento del tema de los operadores del cementerio, pues a mí me hayan sacado de la municipalidad pocos días antes de que se descubriera el entiebre de documentos públicos. También dice Sonia Amaroto, Alberto, lo queremos de auditor de la municipalidad, pronto harán concurso. Vamos para acá. Bueno, solamente, muchas gracias, doña Sonia. Pero, vea, a mí, no sé, tal vez les pasó a ustedes que teniendo hijos tenían que tirarse todas las películas infantiles como 23 veces, ¿verdad? No sé, yo hay unas que me sé el guión de memoria. Y recuerdo en Toy Story, en la dos, que un chiquillo que el personaje se llama Sid, que destruye los muñequillos, entonces los muñecos le tienen miedo. Entonces, cuando están ahí, ¿verdad? En el cuadro, el chiquillo narrando, Sid, ¿verdad? Que es un personaje malvado, le dice, voy a hacer un trasplante de cerebro con doble puenteo. No hay forma, ni siquiera por operación de Sid, de que a mí me elijan, ni siendo, ni siendo excontralor general de la república, ni con diez doctorados, ni aunque él me ofrezca gratis, de que me elijan. No hay forma, no sirvo para, por alguna razón, no podría servir para ese puesto. O sea, aclarémonos de las cosas que son de interés político para algunos sectores. Así es que, así está la cosa, como dirían, en un buen programa de la radio de este país también. Casi tan bueno como el nuestro, ¿verdad? Aquí para... Alberto dice, María Jiménez, no lo dejan trabajar. Ahí le complican a uno todo. Vamos a ver, también dice Carlos Chavarría, con el tema de las fotografías, con las fotografías que inculpan a Chile. También ahora, quien aporta fotografías es de nuevo Carlos Chavarría. También se aporta a Carlos Chavarría. Solo falta que salga un abrazado y culpen a Carlos Chavarría. No se vale hablar estupideces. Dice Carlos Vera, Violeta Alfaro, dice Nancy, el alcalde se ofusca para desviar la tensión de la situación. Francisco cree que somos niños chupando debo, por Dios. Vamos a ver si seguimos para acá. Hay muchos, dice Jairo Enrique Rojas, si es cierto, habrá que demandar al alcalde. Hay un mensaje también de Susana Villalobos, dice, cuando piensa la municipalidad, podrá pondrá las alcantarillas y hacer el muro de donde está la entrada del Alto Arguedas, donde está el palo de mangos, hay discapacitados, adultos, niños y niñas para la escuela, embarazadas, ambulancia, parasitas de gente que va al Hospital México y a la abuela. Bueno, son muchos los comentarios que hay a través del perfil de Facebook de periodo de comitiva, dice Ronald Arroyo, en qué administración se enterraron esos documentos en esta misma, fue en mayo. Así es. Según los funcionarios del plantel municipal, fue en mayo del dos mil veinte, el año pasado. Dos mil veintiuno. Sí, excelente programa, dice Nidia Jiménez Bolaños, un saludo para doña Nidia, muchas gracias. Así que dice Muni Legal, buenas noches, gracias por el excelente programa, me hace sentirme en mi bella Grecia, lamentablemente la comuna Grecia no deja de no deja de demandada ante la jurisdicción contenciosa, administrativa y civil de Hacienda y la constitucional, perdiendo la mayoría de las causas, eso es cierto, y como consecuencia lógica y legal, el pago de las costas personales y procesales que salen del dinero que pagan todos los queridos municipios de Griego, esa es la parte mala de todo esto, que al final quien va a pagar es el pueblo de Grecia, todos esos horrores que se cometen en la municipalidad. Por cierto, tenemos el audio, no sé si quieren escucharlo, el audio de don Víctor Rodríguez, el famoso audio que también provocó mucha polémica y enfrentamientos entre los regidores, principalmente entre Guido González de Liberación y Víctor Rodríguez, por un audio que según Víctor Rodríguez, no fue un mensaje de WhatsApp, sino que a él lo grabaron, él sospecha dos personas, dice que una persona puede ser alguien del consejo municipal y otra de, y otra una, creo que es alguien de, una dirigente comunal o algo por ahí, que él habló de esos dos temas con ellos, que fue grabado, y que él, y que ese, y que ese audio se llevó para discusión al consejo municipal sin su autorización, inclusive al final Carla Chávez, por dar lo que le ha dicho Víctor, en esa misma discusión, salió con, ya con cosas de machismo y violencia política, pero yo creo que, lo sacaron totalmente de contexto, esa discusión, pero vamos, ustedes me dicen, si se escucha bien, lo vamos a poner primero, es un, dura minuto y veintiún segundos, ese, ese audio, donde todo se exactó, porque se usa la palabra animalada, pero los regidores, los cuatro, o por lo menos Guido, dice que se dijo que eran animales, pero no, no fue así, así que lo vamos a escuchar, ustedes me dicen cómo se escuchan. Sí, es que el problema es igual que Guido, y Maribel, y Cristian, y Carla, este, aprobaron, bueno, en comisión nosotros habíamos decidido que no se, no se convirtaba más a Alboza, y allí lo echaron abajo, y sabiendo de que Alboza estaba, eh, el macho lo tiene un embargo y entonces, y allí no les interesa vender material, porque la plata, toda va para macho, y sabiendo de eso, echaron abajo el, el informe de comisión, y, y aprobaron volver a, a, a contratar a Alboza, y allí resulta que, y allí, después de haber un cuento, y que Alboza no, no quiere vender material, porque ella, y como eso está, se, como el dinero no les llega a ellos, entonces, ellos no, no, no les interesa, y entonces, oye, como ellos firmaban, o sea, eh, Christian, eh, Guido, y Maribel, y Carla, aprobaron eso, entonces el contrato está aprobado, entonces, no pueden, no pueden tampoco, eh, contratar otra empresa, eso es un error el diablo, por esos huevones, que así, ese es el audio, que provocó polémica, para poner un poco en contexto, eh, la comisión de obra pública, y, eh, me parece que la obra pública, fue, fue la que decidió, en ese momento, no volver, no hacer la prórroga, de un, de un tajo aquí en Grecia, que le venden materiales a la municipalidad, eh, y después cuando va al consejo municipal, cuatro regidores decían hacer lo contrario, votan a favor de este tajo, en noviembre, el mes de noviembre, pero cuando ya le quieren comprar materiales, eh, se supone, supuestamente, se dan cuenta, de que tienen un embargo, por una empresa, eh, muy reconocida, y que entonces ya el tajo no le quiere vender materiales, de ahí, que, eh, los cien metros de allá de San Francisco, no se han podido arreglar, porque no hay materiales, y otras, yo tengo que tener calles aquí en Grecia, no se han podido arreglar, y esa es la explicación que daba, eh, ese es el audio famoso, de que se ha hablado en dos sesiones municipales, en el consejo municipal, eh, al final creo que, eh, se utiliza un audio sin autorización, eh, me parece que es un delito, él, inclusive, en una entrevista que le hacemos el viernes anterior, y que la pueden ver, eh, a través del YouTube, del Facebook, del periodo de Comité, inclusive también está en la página web, eh, a Víctor Rodríguez, dice que él estaba pensando en no denunciar, eh, porque se dio a conocer un audio, eh, que fue grabado, que fue sin, inclusive, fue sin el consentimiento de él, que fue grabado. Ahora, ¿usted me va a decir algo? Sí, que le ando la mano. Sí, eh, que es Comisión de Horas, este, la Comisión de Horas, ¿cómo se llama? Ah, Comisión de Horas, sí. Sí, Comisión de Horas. Y, este, no, eh, eh, en realidad que, eh, recordemos que las comisiones lo que hacen son recomendar, eh, lo que hace es recomendar al, al Consejo Municipal, no, no necesariamente, eh, los acuerdos que ahí ellos asuman, son, este, eh, ya, eh, para, para hacerlos, para, eh, digamos, ejecutarlos, sino que lo que hace es recomendar, y recomendó al Consejo, pero los mismos, aquí, aquí lo que, lo que a uno le preocupa es que los mismos que hicieron una recomendación, luego llegan al Consejo, cambian, cambian, cambian de opinión. Entonces, aquí uno se queda como, 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 como patinando de, 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 que se hace en Comisión, y que se hace en el Consejo, que, que ligamen hay entre, entre ambos, este, el cuerpo deliberativo, que es el Consejo, y las comisiones, que lo que hacen es recomendar algo, algún, algún tipo de, 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 de gestión como esta, de, de la que se habla, eh, y que, y lo más preocupante es que va en detrimento de las comunidades, porque todo esto tiene que, eh, existe toda una, eh, atmósfera que se arma para poder llegar con el material a las comunidades, que comienza desde la proveeduría, eh, las ofertas, pero, ¿qué estudios se hacen en proveeduría, en proveeduría de las empresas? No se va a conocer esto, no tienen que presentar todo, eh, a la administración, como se llama, no hablo de la administración municipal, sino que, eh, la administración de, propiamente, de, de estos contratos y todo lo demás, no tienen que estar presentado todo esto, ¿cómo es posible que luego de, de un dictamen de comisión, en el consejo digan que sí, que sí, que sí se va a comprar a la empresa mencionada, eh, sabiendo que existe una situación, eh, judicial ahí, pendiente, o en, en, digamos, este, eh, presente, y que la, la, pues la empresa prácticamente, eh, no quiere vender más, porque, por ese asunto de, 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 de esa, eh, acción judicial que tiene pendiente, entonces, al vender, eh, pues, eh, lógicamente, no, no va a recibir, por, por lo, lo que ya se menciona, pero, lo que a uno le preocupa es, eh, la recomendación, es cierto, la comisión recomienda, pero, los mismos de la comisión llegan después al consejo y cambian, ¿por qué cambian? Esa es la interrogante que ven, me queda, ¿qué nos hace cambiar? Alberto. Sí, me, las comisiones todas funcionan con un dictamen, y el, el dictamen aprobado, o rechazado, de una comisión puede ser aprobado o rechazado en sesión del consejo. Entonces, de ahí, si tomaron un acuerdo en comisión de, de, de rechazar, ¿verdad?, la renovación o la ampliación del contrato, y en la sesión deciden rechazar, eh, lo que, la recomendación de la comisión y aceptar que se amplíe el contrato, bueno, ahí, esa es una. Lo que don Jorge dice, está muy, muy bien, muy interesante, porque, ¿cuál fue la razón del cambio? ¿Verdad? ¿Qué los motivó a cambiar de parecer? Primero lo rechazan y después lo aceptan. Para los meses que siguen, hay otro dato importante, interesante, y es si ellos siguen facturando, porque todas las declaraciones, ¿verdad?, el asunto es, imaginemos, imaginémonos hipotéticamente que yo llego y pago en efectivo. Esa es una posibilidad y facturo, pero si yo lo que tengo es, eh, una transferencia y llega una cuenta bancaria, las cuentas bancarias están, están embargadas. Ahí se verá, ¿verdad?, si, si van a continuar, si es que la municipalidad, al verse le ha impedido comprar en efectivo, entonces, esa es la limitación. ¿El Tajo sigue en funcionamiento? Bueno, creo que se ha quedado votado. Alberto, les prometieron, el jueves tras anterior, el alcalde había informado que se ha reunido con la gente del Tajo y que les iba a dar material para el tema de San Francisco, cuando llegaron el lunes anterior, las vagonetas de la municipalidad dieron, no hay materiales, nada. Bueno, tal vez recogieron la maquinaria, tal vez, pero el asunto es cómo se han esperado tanto tiempo, lo de, lo de, lo de ese audio, en primer lugar, es, bueno, es, hemos vivido en otros momentos, situaciones con audios que han circulado, ¿verdad?, con conversaciones, ¿no?, me parece, inclusive con asuntos de, de, no sé si un ministro de seguridad o alguien, que hubo conversaciones privadas que salen a lo público, y le voy a decir, a todos esos que criticaron, ¿verdad?, los cuatro miembros del consejo, si les publican conversaciones que tienen en privado, probablemente no va a salir tan bien tampoco, ¿verdad?, quizás lo que se quería hacer era un poco de leña, de verdad, no del árbol caído, porque de ninguna forma, don Víctor está caído en nada, ni mucho menos, pero querían hacer, darle a alguien, y salió ese audio, y hicieron eso, eso, pues, pues no está bien la palabra, pero eso era una conversación privada, y en conversaciones privadas surgen muchas cosas. Bueno, aquí nos pone, Verayoleta, el audio del chancho regalado, ¿de acuerdas?, de diciembre, de don Francisco, también. Claro, pero entonces, hay muchas cosas que surgen, así son, así es, no veo por qué tanto por este asunto, lo que sí es, se puede, lo que sí puedo leer de esto es, que querían hacer algo grande de, de, de un asunto, a mi modo de ver, intrascendente desde que sale de un audio privado. Exacto. Y esto no, y vea usted la discusión airada, los reproches, por un tema que si se le compara con los otros eventos que se han dado en la municipalidad en los últimos seis años, es menos que nada. Sí, y lo peor, la regidora de la unidad social cristiana, Carla Chávez, sale con una nota el pasado jueves, diciendo que, porque Víctor, en esos últimos directos, Víctor, le dice que todo el pueblo de Grecia sabe lo que ella es, lo que ha hecho. Sí, claro, yo lo que yo entendí que como regidora, y sacaron eso al contexto, ¿verdad? Lo sacaron del contexto de que violencia femenina, violencia política, y, y, y ya se desvió totalmente el tema, y eso no puede ser. No, yo, es, eso es, hay que sacar algo y desviar la atención y hacer lo que sea en ese sentido. A mí me parece que no tiene mucho, no hay argumentos, y esto no les va bien. Alberto, y compañeros, a mí lo que me preocupa aquí, este, de esta situación del audio, es que alguien se haya o se esté aprovechando de una persona humilde, de una persona que, eh, pues, dicen las cosas, dicen las cosas, eh, cómo son, este, tal vez no de la forma que, que, que otros, este, pues, lo podrían decir, pero todos conocemos, eh, la humildad del regidor que estamos haciendo mención, y pues, que pongan un testaferro a grabarle. Eso es lo que a mí me preocuparía. Claro. De la única, de las pocas personas en este país que yo creo que podrían hacer una, eh, descripción de ese asunto, sin quizás, con otras palabras, de hizo lo que fuera Jack Sagot. ¿Verdad? Para que lo dijera con palabras elegantes, pero, pero de otra forma, y le voy a decir, son pocas las personas que, que usan un lenguaje inmaculado, prístino, qué sé yo, para referirse a, 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 a lo que piensa. Y es que, don Víctor, lo que hizo fue dar una apreciación de algo. No es un hecho incontrovertible, no es una cuestión de, no, él está describiendo algo y lo describiría, ¿sabe cómo? Como lo diría uno en una esquina del mercado, en el parque, bueno, cuando, en el parque cuando estaba abierto, en el, el parque cuando uno se podía sentar, ¿verdad? Es que también, ahora, ¿dónde va uno a ir a hacer comentarios en el centro? Bueno, además de que tenemos cuantos cientos de casos en el Cantón de Grecia. Sí, sí, pero, eh, el asunto es que él lo conversó así, como lo conversa cualquier griego de cepa, en cualquier parte, con gente de confianza. Ahora, si la gente traiciona la confianza, de don Víctor ya probablemente debe tenerlos identificados y ya sabrá qué hacer, pero, la verdad, el que se quiere molestar por una conversación privada, pues, de ahí, se molestará. En política, eso es lo menos. Nancy. Se nos quedó, Nancy. Está pegada porque yo creo que eso, así como los ojillos cerrados, no es que está dormida, es que se nos pegó. Sí, se nos pegó, eh, Nancy Hernández, bueno, sobre este tema. Nancy no, la transmisión de internet, eh, del, del internet, ¿verdad? Nancy no está pegada. Sí, Nancy no está pegada, esa es la conexión, la que se ha quedado por ahí. Bueno, aquí tiene algún mensaje de Bernal Castro, dice, si uno, si uno se mete en puestos de política, debería de tener la madurez para aceptar críticas tanto buenas, eh, y las no tanto. Ahí está, Nancy. Vamos a ver. Ah, bueno, y un poco, y, y hasta bromas, ¿verdad? Que uno no quisiera. Sí. Sí, porque hay gente ahora con esto de la política que se enojan, digamos, eh, ve el tema del Inés Aborivo, ¿verdad? Es más. Y la, y la que más le ha volado es otra mujer, que es, eh, Natalia Díaz, que fue la que vino a, a quebrar el, el tema electoral, eh, ahora en enero. No, y, y solamente así como para traer memoria histórica para, para los que estamos aquí, que parecidos de, de, de edad, don, don Jorge Esquivel, un poco más maduro, pero dirigida a todas las personas que nos están viendo. ¿Cuál es el presidente o el que va, la persona que ha ocupado para, para separar los asuntos de género, la persona que ha ocupado, la silla presidencial, a la que más se le han hecho memes, bromas, memes ahora es mucho con Facebook, pero a la que más le han hecho chistes. Piénselo. Yo tengo mi persona a la que, al presidente que más le han hecho chistes. 1990, 1994. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Así es. Ahora sí, Nancy. Ya la escucha. Está pensando en cuál es la persona que más, el que ella recuerda. Sí, 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 sí. No, no, vamos a ver. Lo único, lo único que aquí me deja a mí la duda es cuál es la articulación que existe entre la parte administrativa y la, y la parte política para poder tomar decisiones. ¿A qué me refiero? Que cuando se hace, a ver, saquémonos un poco de este contexto. Cuando usted adjudica, o la administración hace una adjudicación y tiene que tener el visto bueno del consejo, o en este caso va a ser una extensión de un contrato, digamos, de una contratación, lo importante aquí es que los señores del consejo se sientan apoyados en cualquier decisión que vayan a tomar, la que sea. Sí, no, tal vez, rechaza, acepta. Entonces, lo que a mí me, lo que a mí me deja, no sé, como la, como la inquietud, lo voy a dejar a ese, a ese nivel, es cuál es esa articulación que se está dando. Se está dando, esa es la primer duda. O sea, están, está siendo la parte administrativa y la parte de la alcaldía como, como jerarca de la, de este espacio, están sirviendo como asesores, como soporte para aclarar dudas. Se están sintiendo los regidores con la suficiente información, la suficiente asesoría, la suficiente guía para poder aclarar sus dudas en cuanto a temas, a temas administrativos. Esa, esa es la duda. La duda que me surge, ¿verdad? Y yo concuerdo con Jorge, digamos, en ese, en ese sentido. O sea, nada más voy a dejar esa parte como mi duda. Porque me, me da la impresión de que no se está dando, por lo menos en este caso no es tan evidente. Ahora, este, el aceptar o no el informe es potestad del, del pleno del consejo. ¿Verdad? Así, así de, así de sencillo. Que lo lógico y lo coherente, por lo menos, es que usted diga que usted mantiene la posición como regidor en, en comisión y que posteriormente la tiene en el pleno, eso es lo que uno esperaría ver. Pero sí, o sea, podemos darle el beneficio de la duda. Pero si en el pleno del, del consejo, a raíz de la discusión y el análisis que se puede hacer, ojo, discusión y análisis en negrita y subrayado y en, 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 en ese momento, a partir de ese proceso, usted dice, bueno, no se consideró, no se analizó, devuélvase, pregunte, o, o acepte, o digamos, o acepte, eso también es válido, o sea, eso no, no, yo de plano no lo puedo juzgar como malo, porque al final de cuentas, eh, vamos a ver, en, en buen tico, eh, los únicos que no se devuelven son los ríos y a veces hasta uno lo duda, ¿verdad? Pero entonces, es, sí, por eso, bueno, hasta uno lo duda. Pero entonces, digamos, el, el proceso en sí no es malo, el proceso, el, el asunto es, si usted, digamos, si el, el consejo como tal está teniendo esa información para poder tomar decisiones, ¿verdad? Para, para poder tomar las mejores decisiones. Y a partir de ahí, insisto, también es el involucrar a la alcaldía en la toma de decisiones del pleno del consejo, perdón, de, de una comisión en este caso. Creo, creo que más que nadie es la alcaldía la, la, la que lleva el día a día, o sea, la que tiene que estar hablando constantemente con sus jefaturas, ¿verdad? Para saber si efectivamente está teniendo, eh, un problema o no con el tema de los, con el tema de los materiales, en este caso muy puntual. Entonces, no sé, ahí, ahí es donde, digamos, yo, yo se los dejo ahí, me deja, me deja igualmente las dudas, ¿verdad? De, de, del, del qué y el cómo se está tomando la, la, la decisión. Y veremos, porque yo, lo único que es perdió, obviamente, escuchando algunos comentarios y leyendo algunos comentarios que están ahí en el, en el, en el perfil, en el chat de nosotros, eh, y está claro que eso está, eh, limitando, eh, y lo único que se, que venía haciendo que era prácticamente la parte, la parte de caminos. Contarse en la vagoneta ha estado difícil por estos días, y eso es una limitación muy importante. Lástima las votos. Se quedaron sin tabo. Sí, aquí hay una pregunta de Hernán, el Castro dice, una pregunta, cuando los regidores votan acuerdos y dicen, según lo que dijo el asesor del consejo, eso es pálido, es que pienso que el que vota no es al externo que le hace la consulta, el responsable es el regidor, es que lo que pasa mucho del consejo, tiene razón. No, eh, no, vea, el, tenemos que ubicarnos, y me parece, por lo menos a mi parecer, y es que el consejo tiene, eh, asesores técnicos, y cada uno tiene esa responsabilidad profesional. Para cuando dan un informe basado en algo, ¿verdad? O sea, con, con, con tales fundamentos, eso es lo que hace un técnico. Entonces, ellos toman acuerdos conforme a eso. Ahora, si se separan de lo técnico, ya ahí empieza la responsabilidad de ellos, se ensancha la responsabilidad de ellos, pero me parece que la, la, ellos toman acuerdos conforme a los criterios técnicos, sea un abogado, un ingeniero, así, ¿verdad? Bueno. Eh, también hay, hay diferentes problemas, por ejemplo, cuando los técnicos que tienen que tomar decisiones, y decisiones no solamente mediante informes, sino conforme a su actividad operativa, permiten que se den situaciones que ellos deberían de tener. Por ejemplo, y cuidado con el asunto de las horas extras. De lo cual hemos conversado aquí. Y yo creo que vamos a tener que conversar en futuro, en futuros programas, Alberto. Sí, sí, porque aquí, por ejemplo, eh, cinco horas extras en un día, eso está muy interesante. Porque usted tiene un máximo de jornada, lo hemos conversado, de doce horas. No hay seguidas. Y si usted hace una jornada ordinaria de ocho, ¿verdad? Una cuestión así, que creo que es menor, y le agrega cinco, hay mucho, hay mucho, ¿verdad? Para un solo día. Hay mucha tela que cortar en eso, y cuidaditicos y la responsabilidad, porque una persona en, con un puesto técnico, profesional, no está solo para tramitar lo que le den. Es para que diga, esto se puede, o no se puede, perdón. Sí. Sí, nos quedan muchos temas pendientes, nos queda pendiente el tema del estadio que Gerson Jiménez dio, o el ingeniero de la municipalidad dio el martes pasado, un informe que dijo que era una bomba de tiempo. Ese es un tema que vamos a dejar para después, está el plan de desarrollo cantonal, que desarrollo cantonal no tiene absolutamente nada, me parece un poco de ocurrencias, porque también tenemos que hablar del tema del próximo domingo, ¿verdad? Las elecciones. ¿Cómo, cómo las ven? Si se atreven a dar pronósticos para la segunda vuelta, yo sí se lo puedo dar. Eh, hasta le puedo decir, más o menos cómo va acá la asamblea legislativa, por lo menos con, con los diputados de, de la provincia de la abuela. Entonces, ¿quién quiere empezar a hablar de política? Ahora sí. Écheselo a ver. ¿Qué? ¿Conóstico? Écheselo a ver. Segunda vuelta. José María Figueres contra Fabricio Alvarado. Y José María Figueres y Fabricio Alvarado van a superar el 22 o 23 por ciento. ¿Cada uno? Cada uno. Ok. Sí, sí. Y diputados, por Alajuela, me falta solo el décimo, porque a mí se empelean. Le doy cuatro a Liberación Nacional, dos a Nueva República. De uno, ahí tengo una duda, de uno a dos con la Unidad Social Cristiana, porque la he visto un poco floja en la provincia de Alajuela. Uno al Frente Amplio, y uno del partido de Rodrigo Chávez. Allí creo que van diez. Y hay uno en disputa donde puede estar el partido de Eli con con los demás partidos que están ahí sueltos, ¿verdad? Se ocupan más o menos dieciocho mil, veinte mil votos. Sí. Ya me mandé. Ahora sí. ¿Quién va? El único que yo creo que sí va a segunda ronda es don José María Figueres. Y podría ser como usted lo dice, viendo las encuestas, como dicen, una foto en el tiempo y con la cantidad de indecisos que hay, esto va a poder ir para cualquier lado. Lo que pasa es que uno se está más cerca, indudablemente, con el voto base que tiene. Lo interrumpo un toque, nada más, un momento. Digamos, yo, lo que yo he visto, yo no lo hago tomando en cuenta las encuestas. Lo hago viendo lo que he visto en la calle en los últimos días, con lo que he hablado con las personas, principalmente en Grecia. Ayer andaba a la abuela y vi un movimiento muy fuerte de Nueva República, un movimiento muy fuerte de liberación. He visto a Rodrigo Chávez también creciendo mucho, a Eli también, y no he visto la unidad social cristiana. Me dicen que la unidad está fuerte en Limón y más o menos en Punta Arenas, pero en el Valle Central pareciera que el Inés Saborío se ha venido para abajo. Entonces, tomando en cuenta eso, y los movimientos también en Facebook, es que yo digo que por aquí puede andar el asunto. Las encuestas me parece que inclusive se está yendo solo por mil personas. Me parece que una encuesta de mil personas no dice mucho. Creo que solo la de Opol lleva, es de cinco mil cuatrocientos la muestra. Creo que es la que más tiene. Y no sé, yo creo que las encuestas a veces es el tercer lugar del Inés Saborío, por lo que veo aquí en Grecia, lo que vi ayer en Alajuela, en otros cantones, aquí de la zona occidente, no sé, no, no veo que sé tan bien. Yo fui a Guanacaste y le voy a decir que si fuera por eso, yo no sé quién va a ganar, porque es que vi tan poca publicidad, ¿verdad? Que yo no sé cómo esto, no parece que fuéramos a elecciones. Y así es un movimiento más fuerte, por lo menos del viernes a estos días. Sí, sí, sí. Yo es que para eso, pues, no, 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 no estoy seguro. Quizás su percepción sea mejor, esté mejor para eso, pero la mía no estoy seguro. Hay ocasiones en las cuales uno opina con relación a los que están cercanos y eso quizás, y eso no es bueno, eso es, no es, no es lo mejor. Estuve conversando para, hay cosas interesantes, o sea, cuando converso con gente joven de la familia, una cuestión así, les pregunto por quién van a votar y a veces le incluyo para diputado. Me dijeron algo, he oído en tres ocasiones una expresión interesante, no voy a quebrar el voto porque la asamblea no es bueno que esté dividida. Y me hablaron de votar por candidatos que están en los extremos ideológicos. No sé si es que no perciben eso o que les gustan las posiciones que tienen porque creen que lo van a hacer, pero ideológicamente por, por, por candidatos opuestos. Ustedes saben lo que es tener a Eli Feinstein y al frente amplio como posibilidad. Caramba, ¿verdad? A mí hay cosas, digamos, que me han dejado con la boca abierta gente que dice, bueno, hay que vender el Banco de Costa Rica o vender los bancos estatales. O lo de la educación. Yo con eso no voy en lo absoluto. Y como lo mencioné la semana pasada, con bonos para, para pagar la educación, ¿verdad? Usted elija la educación, porque yo con esas cosas. Escuché a Federico Malabasi, que tienen, bueno, por lo menos un minuto, no, es unión, unión liberal, ¿verdad? Ajá, sí. Ajá. Y la propuesta de ellos es hacer como el Colegio María Inmaculada, que es mitad público, mitad privado, o algo, una mezcolanza así. Sí. No, el, el, eso, me parece que ellos, la solución que proponen no es, para los problemas que tenemos en educación, no se resuelven así. Yo creo que el problema que tenemos es, en mucho de falta de ejecución de la infraestructura, de que hubiéramos llegado con los recursos que ya existen, a la, a las comunidades que tienen más brecha educativa, de mayor brecha educativa. Eso es un verdadero problema. Y que estaría resuelta si tuvieran mejor infraestructura, si tuvieran acceso a internet y si, y entre otras cosas. Pero eso es un problema gravísimo. La, el asunto de la, de los bancos estatales, yo no me lo imagino. Para mí la banca estatal es esencial. Es como el asunto del ICE. O sea, el ICE tiene que seguir. La única forma, o la única, de las razones por las que el ICE, de que mucha gente en este país tenga electricidad en los lugares más recónditos, es porque existe el ICE. De otra forma, aquí, a esa gente, a nadie le importaría un pepino. Así no, así no, así no más. El Estado social y democrático, derecho, ha logrado mucho lo que tenemos ahora. Y también de la metida de mano de políticos en las instituciones, es lo que nos tienen en esta inoperancia, sin excluyendo la, la, nuestra municipalidad, que eso ya es casi nivel Dios, ¿verdad? Pero en el gobierno nacional, eso nos tienen esas condiciones. Bueno, en realidad que pienso que José María Figueres está en segunda ronda. Así es. Mantiene un margen inamovible, este, a través del tiempo, ni para atrás, ni para arriba, este, y entonces eso lo hace ya como, como clasificar a, a la segunda ronda. El, el segundo clasificado saldrá el mismo domingo, de acuerdo al trabajo que realicen los partidarios, pero de momento no hay, no hay, para mí, este, no hay un oponente perfilado para José María en la segunda ronda. Saldrá el próximo domingo, de acuerdo al trabajo que realicen cada uno de los partidarios de, eh, de, de los, de las agrupaciones. ¿Nancy? 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 Sí, otra vez se quedó, tiene problemas de conexión, para conocer la opinión de, ahí está. A ver, dígase muy yo. Sí, ahí parece, ahí está de nuevo. Vamos a ver si se conecta. Yo pino diferente. Ahí estoy diferente. Se le está cortando, Nancy, ahí la escucha un poco. Ay, Dios, para ver qué pasó. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí está. La imagen la tiene congelada, pero la voz se la escucha. Sí, la imagen la tiene congelada, pero la voz se la escucha. Adelante. Ahora sí. Ah, bueno. No, que yo opino diferente a todos. Para no variar. Vamos a ver. Dale, a ver. Yo, 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 un poquito más en la, en la, en la parte de las, de las, de las encuestas. Especial. Eh, en, a qué me, a qué me, a qué me refiero. Los, los márgenes que hay. Entre todas las candidaturas, incluso sexto. No, también el sexto no, pero, 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 tercero y cuarto lugar. Que en el, en el momento no tienen don, José María Villani. Ay, señor, se me fue el nombre. Chávez, este, Rodrigo Chávez. Eh, son, son muy estrechos. Aquel, aquel, que aún, todavía los cambios al pasar esta semana puede hacer que, que eso. Sí. Ay, Dios. Para ver. Y ahora la se oye más ruido. Sí. Es que hay problemas. Sí, yo también he tenido problemas con el internet ahora. Sí. Ahí. Parece que ya se estableció. Vamos a ver. Ahí, perdí. Ahí. Yo ahí, yo ahí me veo. Listo. Ah, sí, sí. Ahí estamos, ahí estamos. Ahora sí. Ahí sí. Ahora sí, Dene. Aprovecha. Ok. Listo, listo. Aprovecho. No, no. Entonces, vamos a ver. Eh, cuando usted analiza el, el componente de los indecisos, esa, hay que tenerle un particular cuidado a ese, aunque son casi el cuarenta por ciento de la gente, la que la gente no está decidida, es gente que está decidida a votar. Y aún así, y es como lo decía Alberto, la gente tiene dos o tres candidatos. O sea, ya de la totalidad de los, digamos, de la, esa gran cantidad de, de candidaturas que tenemos ahí presentes, la gran mayoría de las personas hicieron un descreme. O sea, hicieron una preselección y tienen dos o tres candidatos. Pueden ser, como dice Alberto, en temas tan, tan disímiles, digamos, de izquierda y derecha, pero también hay gente que está buscando, este, dos, tres candidatos muy cercanos en temas ideológicos. Entonces, lo que vaya a pasar esta semana, y no hablo solamente de los debates, sino también, incluso, de, de, de temas, este, de lo que pueda pasar esta semana, alguna cosilla que se pueda presentar, este, puede hacer que el voto sea demasiado volátil. Entonces, tal vez un candidato que en este momento encabece encuestas, pero dentro del imaginario de las, de la gente con intención de voto, tal vez no esté dentro de sus dos opciones o tres opciones a votar. Entonces, hay que tenerle muchísimo cuidado a ese, a ese, a ese porcentaje de abstencionismo. Por eso es que yo, yo personalmente, yo, en este momento, si usted me pregunta a mí, yo no pongo a nadie. O sea, no, no le, no puedo asegurar en este momento, porque a mí los números no me dan. Incluso, aunque veo ciertas tendencias, ¿verdad? En este momento, yo no le puedo asegurar, porque cualquier cosa que pase en esta semana puede hacer que la, que la, que la situación cambie drásticamente. Y le voy a poner un ejemplo, que vamos a ver si el, si el tema resulta o no resulta. En temas de la, de, de percepciones. Hubo un problema, o sea, una, una, una intervención en la municipalidad de, de cómo se llama, de San Ramón, que inmediatamente el Partido Libre Nacional salió, este, a desmentir que hubiera un vínculo, cosa que es cierto, en, en temas de, de apoyo político, es cierto, pero al final de cuentas, en el imaginario de las personas, se mantiene el concepto de que la bandera es verde y blanca, por ejemplo. Y eso va a tener en alguna medida, y si eso, a ver, si esta semana pasan dos o tres casos más que la, que la fiscalía, este, visita alguna, alguna otra municipalidad, podría esto, ¿cómo se llama? afectar la imagen de alguno de los, de los candidatos. Bueno, básicamente. Se escucha eso, ¿verdad? Se rumora mucho eso. Eso, eso es lo que se dice, que pase no sabemos. Sí. Ahora, hoy, hoy, el día de hoy, salió, eh, una noticia, este, hablando sobre un diputado de Nueva República, muy cercano al, al, al candidato, eh, Fabrizio Alvarado. Donde hay una, una, perdón, es que ando con la garganta un poco reseca. Este, donde se habla sobre, eh, un cuestionamiento que le hace la Procuraduría de la ética. Eso va a tener una, una afectación. Perdón, no sabemos todavía. Ok, esos, esos son, esos son los casos. Probablemente no pase nada más allá que, que simplemente algunos, algunos cambios mínimos en votaciones. Pero yo no, yo no pongo a nadie favorito, la verdad. Le ve posibilidades a Rodrigo Chávez. Eh, a ver, don, don Rodrigo ha venido subiendo en las, en las encuestas, pero tal vez, no, en la medida que signifique, tal vez, no para, digamos, para entrar a, a segunda ronda. La tiene, la tiene, la tiene difícil, la tiene difícil, porque ha, ha venido creciendo, pero aún así, en los cuestionamientos que a él se le hicieron, eh, mermaron, mermaron. En los últimos días, yo no sé si ustedes le han dado seguimiento, han venido sacando, eh, algunos, eh, anuncios muy puntuales, eh, recordándonos, recordándonos a los que somos un poco más viejitos, este, algunas cosas que pasaron. Vamos a ver si eso, eso, eso le significa. Pero yo. Y el, y el, y el tema de Inés Aborigo, que ha sido tan golpeada. Doña, doña Inés se estabilizó, ¿verdad? Por lo menos el tema de encuesto. A ver, se estabilizó. O sea, no, no, yo no digo que se haya revertido lo que pasó, pero se estabilizó. Si usted no ve, hubo cambio de imagen, hubo cambio en publicidad, hubo, hubo cambio en información, pero vamos a ver, hay un tema, eh, que sigue, sigue creando la duda. Hoy. Perdón. Hoy, hoy, hoy se dio uno de esos hechos, ya, ya le da la información, aquí me lo pasaron, acá de pasarme. Sí, así continúen, ya, ya le doy la información. Ok, entonces, el, el, el problema es que, eh, el cambio, por lo menos, o sea, por lo menos, a nivel, a nivel de publicidad de información, contuvo lo que venía. ¿Verdad? Sí, lo, sí, lo, yo lo veo que lo contuvo, pero al final de cuentas, creo que nos, nos queda ese, ese, ese concepto de que le hace falta mayor contundencia. ¿Verdad? Y hay, y si usted lo ve, el tema de los memes han empezado a filtrar mucho, pero mucho, y eso se propaga montones, montones, en, en, en temas de, de, de redes y de medios. De, de hecho, hoy, CR hoy, está titulando una nota que dice, la pifi de Aline Saborigo, dice que mini devaluaciones han funcionado hasta hoy. Eso lo dijo, eh, en una entrevista, en noticias de Preter, con Randa Vivera. Y ya hicieron una nota sobre eso, eso, son. Las mini devaluaciones no se dan el. Desde hace mucho. Desde el año 2015. Sí. ¿Ves? Entonces, esos son los temas que creo que a Aline Saborigo le está costando la campaña. Sí. Y ahí los asesores económicos, ¿verdad? Este. Eh. Están quedando desde cortos, me parece. Sí. Bueno, es que. La 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 el 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 asunto con el dólar, el tipo de cambio, ese es, está entre bandas y la intervención del central es para controlar algún, eh, algún desequilibrio momentáneo, como lo hizo, me parece, poco antes de diciembre. Ajá. Pero, pero, pero sí, es, es, está muy interesante de eso, de ese manejo que le dan a la información y cómo la mantienen informada a ella. También a la propia formación que tiene ella para para participar en esto. Sí, por cierto. Y es que la parte del planteamiento en todo esto que yo me he hecho es si tantos candidatos hacen más democracia, o sea, si cincuenta candidatos hacen más democracia, o si tres es igual o mejor, no lo sé. Es. No, no, no. No, no, o sea, no. Vamos a ver, que hubiera sido la expectativa, vamos a ver, no, no ahorita, la expectativa hace cuatro, seis meses, que que en el elector, a la hora de tener una diversidad tan grande, porque yo creo que nunca en nuestro país hemos tenido esta cantidad de partidos políticos de izquierda a izquierda, derecha a derecha, o sea, ya iban. Adelante, atrás, un, dos, tres. Adelante, atrás, un, dos, tres, queso y todo lo demás. ¿Verdad? O sea, y partidos incluso que nacen con una visión y ahora empiezan a desmarcarse y dicen, no, yo ahora soy centro-derecha o centro-izquierda. ¿Verdad? Ya tratando de quitarse los títulos de partidos religiosos. Y ahora, el PAC, ¿dónde lo dejamos? ¿Ah? El PAC. Partido de gobierno. ¿Qué va a hacer con el PAC? Los santos óleos. El PAC, vamos a ver, el PAC si le va bien, va a sacar unos dos o tres diputados y pare, nada más. La gente que apoyaba, o sea, con una visión más, más progresista, al buen tico, ¿verdad? Están, 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 están migrando hacia el, hacia el Frente Amplio, que son más cercanos, tal vez, en esos, en ciertos conceptos, ¿verdad? También no en temas ideológicos, pero sí en temas de conceptos concretos. Estamos hablando de libertades, digamos, libertades, estado laico, este, temas de, a ver, aborto, aborto libre, o sea, una serie de temas que pueden ser más cercanos, ¿verdad? Y ya el Frente Amplio, de todas maneras, ya lo, ya lo venía aglutinando. Pero, pero no, o sea, yo, yo no, yo no lo veo como, yo no lo veo tan sencillo, yo todavía, ese, ese treinta y cuarenta por ciento de la gente indecisa, es la gente que, ténganlo por seguro, que está claro, que va a ir a votar, que probablemente eso va a significar, en nuestro mejor escenario, tal vez un tres, un cuatro por ciento, no, no es lo que esperemos mucho. Yo, yo creo que no hay tanta gente indecisa ya. No, pero es que, tenés dudas, tenés dudas, o sea, porque a veces te puede gustar uno, te puede gustar el otro, este, escuchás, porque hay mucha información, ya, ya el hecho de llegar y decir que, eh, lastimosamente, uno, uno, uno escucha a veces en la calle, eh, no hay por quién votar, es que no hay información, no, perdón, hay por quién votar, porque hay muchos partidos políticos, que tal vez su visión siempre ha sido votar por quienes van ganando las, la, o van en caso de encuestas, si a usted no le guste, esas personas, es muy diferente, pues se me diga que no, pues ha podido revisar eso, por eso yo sí creo que hay mucha gente que esta semana, espero yo, que tome ese tiempo para poder revisar, y decir, ok, de, de toda esta gente, a mí me gusta A, B, y C, y es, y entre estos tres, y voy a empezar a monitorear, voy a empezar a escuchar, ¿verdad? Este, cómo, cómo lo, cómo, cómo, cómo se va, cómo se va manejando. Ahora, Nancy, los partidos como, digamos, como el de Somos, de Luis Barrantes, el de Rocío del Calderón, que es de aquí de Grecia, o Pueblo Unido, de Davis Ovares, esos partidos, ¿tendrán posibilidad de sacar diputados, realmente? Difícil. Difícil. Sienten gracias a, eh, pero en Grecia, en México, sienten a la abuela, es algo. Sí. Verá. A ver, yo no le digo que es imposible, yo riento, hay un tema de imagen, eh, yo no sé si ustedes, yo tuve el lunes, el domingo, el, pero el, pero el, pero el, el, el sábado, tuve la oportunidad de ver, de tener en manos una muestra, de la, qué cosa más difícil, por amor de Dios. Perdimos, perdimos el contacto. Perdimos un poco. Es que me, o sea, me hice la imagen de que tengo que llevar, de menos, tantos para ir a votar. Esa es la, esa es la, esa es la la imagen clara. Sí. Se nos fue, se nos fue, perdimos la conexión con Nancy. Sí. Sí, sí. El, bueno, en el programa eventualmente de hoy en ocho estaríamos diciendo, bueno, hey, pegamos o no. O no pegamos. Ya yo batíe, hasta con diputados. Sí. Sí, sí. No, vamos a ver, esperemos que, que el domingo sea un día de tranquilidad y que, y que la gente de verdad salga a votar, que es lo más importante. Sí, el, sí, eso, sin lugar a dudas, esperemos que sea lo mejor. Va, ha estado difícil, va a estar muy difícil. Yo creo que no importa quién llegue, las condiciones del país serán difíciles. Ahora, el, el, el equipo de gobierno, en, a mi modo, en las cosas, es imprescindible que sea bueno, indudablemente, y para todos, pero no todos, no todos me parece que tienen esa posibilidad. Exacto. El, hay, hay mucho moviéndose en, en, en este país y no sabe uno para dónde, si es un viento de la naturaleza, eh, o el que arrastra en cierta dirección, o es alguien que tiene un abanico y está moviendo esto artificialmente. Creo que por ahí van las cosas. Por cierto, ahora, eh, por menos para terminar mi intervención, el, lo del asunto de la, ahora que doña Sonia lo decía, y que lo mencionamos un poco, de la elección del auditor, el, va a estar interesante para la municipalidad de Grecia, porque a quién va a elegir y cómo lo van a elegir en el consejo. Eso va a estar interesante. Y lo que yo decía es, lo que planteé es, tiene que, no hay foro, para elegir ciertas personas, yo creo que si se propusieran, creo que es imposible que queden, porque me parece que les pondrían los obstáculos que fueran para que no queden. Es como la elección de los magistrados en la, eh, en la asamblea legislativa. O como en una entrevista, para que no, ¿verdad? Y en entrevista la califican a unos con, con diez de, de veinte o de, o de cincuenta, y a otros le ponen cincuenta de cincuenta, y con eso queda quien quieren que quede. Vean, vean, vean. La elección es un asunto así. Con la elección del asesor del consejo, ¿verdad? Sí. Bueno, es que la, el asesor del consejo es de confianza. Es que hay una diferencia. El asesor del consejo es un funcionario de confianza. Y el auditor interno no es cualquier cosa. Sí, pero. Existe un, tiene que existir un reglamento y criterios muy claramente establecidos, porque no es cualquier cosa lo que se va a elegir. Pero conociendo como es la municipalidad de Grecia, cualquier cosa puede pasar. Ah, cualquier cosa, no, 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 no. Cualquier cosa no puede pasar. Pasa lo que ellos quieren que pase. Exacto. Por eso le decía yo que la forma que no importa, la única forma, por ejemplo, que yo saliera como participando en ese concurso, que fuera elegido auditor interno, es que fueran otras personas. Porque cuando hablaba de, bueno, es que en es, en los cerebros de ellos, no está en su forma de pensar que yo pudiera ser auditor. ¿Por qué ese, por qué? Ya imagínense. Entonces, así son las cosas. Sí. Muy bien. Nos vamos a agradecerle a Jorge Esquivel, a Nancy Hernández, a Alberto, a Cristian, que estuvo con nosotros, y a todos ustedes. El próximo domingo estaremos cubriendo las elecciones desde las seis de la mañana. Estaremos por los diferentes puestos de votación, moran en las diferentes escuelas del cantón, en los siete distritos. Así que vamos a tener toda la información completa de lo que pase en las elecciones presidenciales y para diputados el próximo, el próximo domingo. Dice David, David Mora, segunda ronda, como dijo Rodolfo. Ahí va, pues. Sí, por cierto, ¿qué encuestas, encuestadoras faltan? Que estén anunciadas. Y cuáles debates. Debate, mañana a las once, monumental, que para mí es el mejor, porque van a estar por lo menos los seis o siete primeros. Después va a estar repreter, que no sé si invitaron, a cuáles invitaron, y tengo entendido que el viernes es el último de Tretica, están invitados solo tres, José María Figueres, Mauricio Elvarado y Díaz Aorío. Así nada más. Nada más. Sí. Así que. Empate técnico, ni a esas varas, nada, ahí no da cuenta. No, no empate técnico, no. Aquí. No, nada. Aquí no hay penales. Esos tres. Esos tres. Bueno, a un mejor que vea usted, lo dejo con el pelo para ahora. Con esas predicciones suyas. Tú me decís. Yo es que me puse gel, por eso no se... Espera, y estoy con un montón de... Pero yo sí sé, por eso no se me vea así. Vea, por lo que yo he visto, he hablado con mucha gente más, hizo un censo un día de esos en el mercado, y me salió como les dije. Inclusive, Rodrigo Chávez, hay mucha gente en Grecia que va con Rodrigo Chávez, con él y también, y lo he visto en la provincia de Alajuela, pero que han dado por muchos lados, todavía han dado en San Ramón, en Sarchí, y esto va a estar muy interesante. Yo creo que sí va a haber un quiebre voto para diputados. Y vamos a ver. Esto se va a poner interesante, va a estar bonito. Yo lo que sí me gustaría es que vote la gente, ¿verdad? Que salga a votar, que es lo primordial. Que se informe y que salga a votar, sobre todo. Así es. Y ya informarse, una semana, ¿quién sabe si se va a informar? Y nos informaron en tres meses, que empezó desde octubre. Van a crear criterio. O sea, se va a terminar de descremar. O sea, la gente va a empezar a terminar de descremarse. La última pregunta, Nancy. En un debate, ¿qué pesa más? Las cosas, digamos, le puede pesar más la parte negativa a un candidato que ganar votos. Porque lo hemos visto, digamos, hace cuatro años, con Rodolfo Hernández, con Juan Diego Castro y con Rodolfo Pisa, ellos se caen en debates. Y ahora, lo estamos viendo, digamos, con Inés Aurelio, que le ha costado muchísimo este mes de enero, ¿verdad? Que con el Tribunal Supremo de Elecciones, viene una seguidilla de cosas negativas y le podría estar costando la elección. Es que depende de la estrategia. Vamos a ver, usted no va a un debate, usted no va a un debate simplemente a hablar. O sea, usted tiene que tener una estrategia en comunicación. ¿A qué va el debate? Usted puede ir al debate perfectamente. Primero, a dejar claras sus ideas, a dejar claras sus posiciones, pero también va a ir a crear diferencias. O sea, que la gente vea por qué su discurso es diferente, por qué sus ideas son diferentes ante otros candidatos. Usted puede ir a pescar, a ver, pescar entre comillas, gente que puede estar cercana a su partido, a su visión, que puede estar todavía poniéndole a usted atención o le está poniendo atención a otro candidato. O sea, el qué y el cómo es tan importante en temas de debate. O sea, esto no es improvisado. O sea, si usted no ha preparado un debate... Y me parece así que la gente le está poniendo mucha atención al cómo. Claro, claro. Es que siempre nos han dicho qué. Es que siempre nos han dicho vamos a hacer, vamos a ver, vamos a hacer 200 mil viviendas. Vamos a, a, ¿cómo se llama? A reducir los impuestos. Es que, ¿cómo? ¿Cómo afecta eso? Yo creo que el hecho que la gente se esté preguntando ¿cómo? ¿Cómo afecta? ¿Cómo se hace? Es lo más importante. Entonces, si usted tiene una espinita con algún candidato o candidata que a usted le gusta a usted la poner atención a esas dos cosas. Por lo menos para ir aclarando un poco de dudas. ¿Por qué? Porque les voy a decir una cosa y vuelvo con... No sé si esa parte se escuchó. La papeleta de diputaciones es inmensamente complicada. Si usted... Ah, no, es un trae terrible. Si usted no ha más o menos claro o aclaro o clara a votar, créame que usted se confunde absolutamente. Es una cosa pavorosamente grande y complicada. Entonces, mientras que yo empiezo a buscar quiénes son y el color y cuál se me parece y cómo era que se llamaba Dios guarde, Dios guarde, le digo a usted, va, vote por Juan y usted empieza a buscar a Juan. ¿Quién es Juan? ¿Quién es Juan? ¿Quién es Juan? ¿Quién es Juan? El caso de la abuela que es un poquito, creo que es uno o dos, el partido más grande que la nacional. Entonces, uno tiene que ir claro, ¿verdad? ¿Cuál es el partido que en este momento le está llamando la atención? Por eso les digo, digamos, que no solamente, tal vez no todo por el tema de debates, pero van a empezar a ver, usted va a empezar a buscar, la gente está buscando información, ojalá, ojalá que eso realmente se realice. Y yo sí, concuerdo con vos, yo creo que se va a tener, vamos a tener una concentración en partidos mayoritarios, pero que es lo más sencilla, porque no es por un tema ni siquiera de afinidades, es simplemente porque es, vamos a ver, el voto está tendiendo a buscar, no los experimentos que ya hicimos con el PAP, valga la aclaración, ya no es a aprobar, sino es a confirmar, y estás buscando gente, por eso es que nos preocupa tanto el cómo, o sea, por eso es que le ponemos atención al cómo, cómo van a hacer las cosas, y le ponemos la atención a esa parte. Y vuelvo y insisto, no es que es imposible para los partidos minoritarios, tal vez no en el cociente, en el subcociente, tal vez ahí es donde, igual, hay que empezar a ver cómo lo están manejando, porque tal vez el manejo del subcociente sea mucho más sencillo, ¿verdad? Puede ser. Si lo logran manejar bien, si logran entender bien mucho cómo es la dinámica entre cociente y entre cociente y subcociente, ¿verdad? Pueden empezar a buscar también esos puntos. 18.020.000 votos, ¿verdad? Claro, es que vamos a ver, es un tema de posicionamiento, es un tema de imagen, es un tema de personas, al final de cuentas, si usted está buscando, y si usted pregunta, yo no sé si hubo esa consulta, pero mucha gente lo que dice en el caso de Grecia es, yo quiero a alguien que defienda el cantón, o sea, me explico, alguien que posicione el tema del cantón, no me importa qué bandera es, mientras que vaya a defender el cantón, y creo que en eso, ¿verdad? es un tema que de alguna u otra manera, la gente, en general, está buscando también eso, o sea, va a haber... El problema es que con los votos de Grecia no llega. Jamás. Necesita votos de toda la provincia. Jamás, jamás. Por eso la estrategia siempre ha tenido que ser provincial, siempre. Sí, muy bien, nos vamos, que pasen, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.